Es lo que me interesa, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de las doradas infrecuentes, que ya sabéis que son las que suelen delimitar los arquetipos. Verde-azul. Verde-azul. Tenemos, en cada combinación de colores, tenemos una dorada y una dorada con flashback, ¿vale? Hay 20 doradas en total. La plata del horror esa hace un daño tremendo. No sé qué es eso. Bueno, ahora lo veremos. No te preocupes, eso es guay. Si no hablamos de los arquetipos, me pongo un libro que tengo entre manos. A la mierda el libro. Venga, que tipo es arquelora, que sé que te gusta. Este lo drafté yo ayer en el draft de prueba. Verde-azul. Esta me parece muy buena, ¿vale? Un 2-2 por 2 manás, que te da un maná de cualquier color. Muy bueno. Te da 2 manás para tirar cosas del cementerio, flashback o distur. Vale, distur ya sabéis que es flashback de criaturas, básicamente. Planta del horror, ¿eh? Rutco el creeper. O sea, es buena, ¿eh? Ah, es esta la que decías, ¿vale? La planta, no plata, ¿vale? Por eso me había liado. Y luego, aparte, puedes recuperar cuando llegas al final de la partida, que ya tienes mucho maná, ya no te sirve para nada. Recuperas una carta de flashback. Que la verdad es que cartas de flashback tampoco son tan buenas, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Yo las he estado mirando y las cartas de flashback hay alguna que otra decente, pero no hay una común con flashback que digas removal con flashback o robar con flashback. Hay alguna ahí por ahí, pero no son tan buenas. Las cartas, las criaturas sí me parecen buenas. Draft de prueba, eso lo hicimos ayer, ¿no, mo? Luego podemos hacer uno si queréis. Luego hacemos uno, otro draft. Ahora quiero hablar un poco de los arquetipos y de sellado, ¿vale? Tiene la ventaja de cartas. Esta es muy buena, o sea, te acelera, te acelera más aún para las de flashback. Y la verde azul es lo que quiere. Cartas de flashback, no hay nada como la de los contadores. No, hay una blanca que da... Mira, te lo enseño. Hay una blanca, pero es solo un contador, Alex. ¿Dónde está el blanco? Creo que le habré dado una CEO así como mucho. A ver... Yo, a mí esas no me suelen gustar mucho. Quizá esta es mejor, ¿eh? De lo que yo le doy. Porque en otros... Ya he escuchado un par de podcasts de Limitado, que yo me los escucho todos. Esta mañana me he escuchado el de... el de... el de... el de Alex y... Alex Nicolich y... Ryan Sacks. No, Ryan Sacks no, el otro. El de Lord Soul Limited. Bueno, que me he escuchado ese y el de... y el de Lesby. Y a esta, a esta les gustaba bastante. A mí no me ha gustado mucho. No sé qué te parece a ti, Alex. Estoy de torneo de serie, no puedo. Bueno, no pasa nada. Cuando se pueda. Dizan Sacks, eso. Esta. Con un maná, por un contador y flashback de uno. A ver, es que esta es mucho peor que la que había en el instado original. La que había en el instado original ponía dos contadores y tenía flashback. Costaba un poco más de maná, pero esto te da un poco igual que puesto un poco más de maná. Entonces, no sé, habrá que jugarla, como siempre. ¡Ay, Thorville! Bienvenido a la nave de los drags. Gracias por ese follow. Estamos aquí. Estamos hablando de los arquetipos de la nueva edición. Y ahora voy a hablar también de sellado para que tengáis ya ventaja en la presentación. Y le ganéis a todos. Es la mitad de la otra, literalmente. Sí, también es más barata, pero habrá que ver. Todo esto habrá que verlo en movimiento, ¿vale? Porque hasta que no empecemos a ver las partidas, si las agresivas son buenas, si no, habrá que ver. Habrá que ver. Bueno, seguimos hablando de arquetipos. Verde azul, de flashback, ¿vale? Tenemos esta que nos da maná. Y luego la otra infrecuente es una que es un poco más de tempo, ¿vale? Que es una con flashback que gira. Yo no le he dado mucha puntuación, pero si haces el mazo bien puede ser buena. ¿Dónde está? No le he dado mucha puntuación, ¿eh? Madre mía, la he puesto muy mala. ¿Tan mala la he puesto, la verde azul? ¿Dónde está? No, por aquí la habré puesta más o menos, ¿no? ¿Dónde está la verde azul? Verde azul. Verde azul de flashback. ¿Dónde estás? Natural Moonrise. ¿Dónde está? Déjalo, no sé cómo se llama. La he liado. Bueno, básicamente, por dos malas azules pone un contador y gira una criatura, ¿vale? En plan Frostlings. En plan típico que gira para un turno. ¿Dónde está, tío? ¿Por qué no está? A ver. No la encuentro, ¿eh? No la encuentro. Yo me imagino que le hubiera dado una C o así. Un poco extraño, la verdad. No la encuentro. Estoy bastante seguro que la... Ah, no, esta no es. Pues no sé dónde está. ¿Sabéis cuál os digo? Ahí está, ¿dónde? Alex, si no lo he visto. C+. Ah, vale. C+, me parece bien. Es la puntuación que le daría. No, no está. Ah, sí, coño. La veía verde negra, no sé por qué, por los colores de la foto. Esta, esta. Esta es la infrecuente, la otra infrecuente, ¿vale? De la verde azul. Pone un contador más uno más uno y gira una criatura. O sea, transforma una criatura, básicamente... Lo bueno es que esto lo puedes hacer en el mismo turno, en turno 5, ¿vale? En vez de hacerlo turno a turno, en turno 5 giras 2. Y pones dos contadores en tu mesa y para cerrar la partida, ojo, ¿eh? Entonces, por eso... Cuidado, ¿eh? Puede que sea mejor de lo que yo le he dado. Yo creo que está bien, pero no sé. Habrá que ver. Habrá que ver, porque verde azul tampoco sé cómo de tempo va a ser, etc. Pero la criatura es buena, seguro. La que da mana, esta es buena, seguro. Y luego tenemos comunes buenas con flashback, ¿vale? Tenemos la verde que pone un 4-4. ¿Vale? Esa me gusta. ¿Dónde está? Esa le da C+, mínimo. ¿Vale? ¿Dónde está? Esta, ¿vale? Por 4 manás, un 4-4 y tiene flashback. ¿Vale? Luego azul está bien con flashback, tal. Esa la vez... Sí, C+, es que la juegas siempre. ¿Vale? C es que la juegas la mayoría de veces. C+, que la juegas siempre, más o menos. ¿Vale? Esto no es 100%, no es 100% matemático, pero vamos. Con las notas me pierdo. Sí, sí, tranquilo, yo lo explico, yo lo explico. Básicamente la juegas siempre. O sea, muy raro. Tienes que tener un mazo muy controlero que no quiera... Y aún así, la primera copia yo creo que la juegas siempre. Más que nada, porque verde azul tampoco tiene remodel. No tiene muy buen remodel para matar bichos. Y esto puede ser tu forma de cerrar la partida. El sedentorio va a ser muy importante y las cartas que remuegan cartas van a ser jugables. Exacto, Lamián. Y luego, aparte, la común verde que yo estuve hablándolo ayer y la estuve... Estuve hablando mucho de ella y creo que debería subirle incluso el rango un poco. ¿Dónde está? Le he puesto en B-, es que me parece muy buena. ¡Ey, Dritz! Gracias por ese follow. Bienvenido a la nave de los drafts. Estamos aquí hablando un poco de Innistrad para estar preparados para la presentación. Estamos hablando de los arquetipos. Estamos con verde azul. ¿Dónde está la que me gusta? Ah, es que es común, claro. ¿Vale? El 2-3. El 2-3. Este. Este a mí... ¿Qué pasa, Dritz? Aquí estamos. Este a mí me parece mucho mejor de lo que se lee, ¿vale? Por 3 manas, un 2-3. Mileas 3 al entrar. Y pillas una tierra, ¿vale? O sea, te va a robar una tierra el 83% de las veces que ya lo he calculado. Si tienes 17. O sea, básicamente es un 2-3 que te roba una tierra. Y aparte te pone cartas en el cementerio. Que si tienes cosas con flashback o con disturb, es como robar más cartas aún. Pillas una tierra es la milea, exacto. Con 17 tierras tienes un 83%. ¿Te parece bien un 83% o no? Está bastante bien un 83%. Yo lo haré solo en el 50% porque soy un negado. Pero bueno, 83% de robar una tierra está bastante bien. Está bastante bien. ¿Vale? A mí esta me parece que va a ser con 16 pues un poco menos. ¿Quiere que te lo calcule? Te lo calculo, ¿eh? Yo te lo calculo. Hombre, no pasa nada. Yo te lo calculo con 16. Me imagino que será 78 por ahí. Por ahí andará. Pensaba que te lo sabía. No, pero te lo puedo enseñar como lo calculo eso. Hay en Hipergeometric Calculator. Pones Population Size, 39. ¿Vale? 39 porque las demás dan igual. No calcula, no influye... A ver, sí que podrías calcularlo, pero cada partida va a depender. Entonces en el mazo tienes 40 y la carta que juegas es la... O sea, 39 más la que juegas. Success, 17 porque son tierras. Y Sample Size, 3. ¿Vale? Números de successes, 1. Calcular. No, successes, no. ¿Cómo era? Era así, ¿no? La he liado. Creo que la... Sí, ¿ves? 83. 83 con 17. ¿Sí que es así, hombre? Sí, sí, porque las demás no influyen al que lo hará. Porque tú lo tienes que mirar en el vacío. Hay veces que si tienes menos tierras tendrás más éxito y si tienes más tierras tendrás menos éxito. Pero eso ya depende de cada partida. Pero en general se calcula así. 39 y 17. Todas menos las que juegas. ¿Vale? 40 menos 7. Ya, ya, no. Pero que eso no influye para calcularlo en el vacío. Al que no hablar. Porque no sabes cuántas tierras tienes. ¿Vale? Podrías calcular cada caso específico mirando las tierras que tienes en esa mano inicial. Hay 3 LANs menos. ¿Por qué hay 3 LANs menos, Alex? Bueno, hay 3... Vale, sí. Hay 3 LANs menos porque ya no has jugado. Pero tampoco sé cuántas cartas tienes en la mano, cuántos turnos. Entonces, para mirarlo en el vacío hay que hacerlo así. Y luego tener en cuenta que si ya has robado más, pues tendrás menos. Oportunidad. Es que esto ya es un concepto... Joder, esto es... Arkelola, que tú eres científico, ¿eh? Esto es un concepto matemático. 14 de 30. 14 de 30. Vale, o sea, tú consideras que has robado 3. ¿Quieres saber cuántas veces te lo va a robar? Vale, vamos a ver. Eso es otra cosa. O sea, calcular cuántas veces te va a robar la cuarta tierra cuando hayas robado 3. ¿Vale? Puede ser eso el caso, si quieres. ¿Vale? Que es el caso en que más no lo necesitas. ¿Vale? Eso está bien. O sea, serían... Has robado 7... Empezando tú, por ejemplo. ¿Vale? Empiezas tú y en el turno 3. ¿Vale? Y digamos que tienes 3 tierras en el turno 3. Con lo cual tienes 7... 8... 9... Has robado 9. ¿Vale? Has robado 2. ¿Vale? En el turno 3. O sea, que tienes 9 cartas, de las cuales 3 son tierra. O sea, estos son 31... Y te quedan 14 tierras en el mazo. ¿Vale? 3. ¿Vale? Calcular. 84. Más posibilidad aún. Si solo tienes 3 tierras. Tienes 30 porque acabas de echar una al juego. No, hombre. Has robado 7 en la mano inicial. Y luego has robado una en el turno 2 y otra en el turno 3. Tienes 31. ¿No? 7, más la que robas en el turno 2, más la que robas en el turno 3. Son 9. Quedan 31 en el mazo. El que entra en el stream va a flipar, ¿eh? Pues que flipe. Está bien. Está bien. Tienes más probabilidades de éxito aún. Cuanto más necesitas la tierra... Mira, fíjate al que horror. Cuanto más la necesitas, más probabilidades tienes de pillarla. Si hay más de 7, prácticamente siempre max. Pero yo digo que esto para calcularlo se calcula en el vacío. Se calcula 39, 17, 1. ¿Vale? Y es 83. Y si tienes 16, pues será eso. Un poco menos. 80 o 79, a lo mejor. Por ahí andará. No, lo mismo, 83 también. Eso es un poco extraño, a ver. Si no lo calcula bien. Vale, con 15, 77. Con 16... No lo calcula con 16. 77. Cerca de 90. 83. Bueno, no, tanto no, hombre. 47 la primera, más la décima segunda. Exacto, sí. Es mucha probabilidad. Se calcula así. Cuando yo entré en el stream salió una imagen de cervezas. Es verdad. Estaba enseñando antes las copas robert. Bueno, va, que me liáis. Que eso sí, arquelor, que me lía. He estado hablando de esta carta, ¿vale? He estado hablando... Habéis entrado ahora y dije, ¿qué cojones está diciendo? ¿Vale? He estado hablando del 2-3, este que me gusta mucho. ¿Dónde está? 2-3. Este. Estoy hablando de este que me gusta mucho. 2-3 por 3 manás. Entra, te roba tierra y te pone cartas en el cementerio. ¿Qué más se puede pedir? En verde azul pone cartas de flashback. En verde negro puedes tener cosas de recuperar el cementerio. ¡Dado, cementerio! Lo que pasa es que si no me cuadraba haciendo la nave... Claro. Sí que me cuadraba haciendo la nave de la otra. ¿Sabes que eso no está fuera de temática? Vale, bueno. Que es muy buena, tío. Que es muy buena, básicamente. Por 3 manás es un 2-3 que te roba carta. Y a lo mejor te pone algo en el cementerio bueno. ¿Vale? Ese arquetipo a mí me gusta bastante. Luego tiene bastantes cosas con alcance. Lo malo... Lo único malo de este arquetipo es que el removal es bastante malo. Entonces, hay que priorizar mucho. Hay que priorizar muchísimo en plan las de... El removals. ¿Vale? El removals verde, ¿cómo se llama? El... El... Es infrecuente. Eh... Lunar Frenzy... No, esto es rojo, che. Yo también soy la hostia. Duel for Dominance. Esta... Los del podcast han dicho que es mala. Y yo creo que va a ser buena. Los del podcast han dicho que va a ser mala. Y yo a mí me parece que va a ser buena. Es verdad que luchar siempre es un poco dudoso. ¿Vale? Como dice Mario. El fight de 2... El de 3 no es fight, ¿eh? El de 3 es bite. El de 3 es sol morder. Que hace daño solo. Vengo de quemar 3.000 gemas en entrar robando por encima de un 50% de tierra. No puede ser, hombre. Víctor, no has hecho bien los números. Un fight por 2 no siempre es bueno, Mario. No siempre es bueno porque... Tiene que alinearse un poco las cosas. Tiene que el rival no tenga respuesta. Que tu criatura sea más grande que la suya. Así que es verdad que necesita un poco de setup, digamos. Por eso no son tan buenos como otras veces. Pero... Para empezar... Esto va a ser bueno en la de hombres lobo. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes esto en la mano, es instantáneo. Puedes. Si tienes hombres lobo, puedes pasar el turno. Se te transforman porque se hace de noche. Y en su turno, que tu criatura es más gorda porque es de noche, lo usas para luchar. ¿Vale? Entonces este tiene muy buena sinergia con los hombres lobo también. Así que eso, tenedlo en cuenta, ¿eh? Por ejemplo, el 1-4 que tiene alcance. Lo juegas, pasas el turno. El siguiente turno. Se hace un 3-5. Luchas con lo que quieras. Job today. Tienes más instantáneos. Así que, ojo. En azul tienes las de volver a la mano que también van a ser importantes. La chapa... Yo no la veo clara, ¿eh? La chapa arquerorlar... Yo no la veo clara. Tienes que revisar ese shuffle, ¿eh? El sabler hay que revisarlo. La chapa yo no la veo muy buena porque... Para empezar, tenemos la habilidad de coven. Que eso la chapa no lo arregla, ¿vale? Si el rival puede seguir teniendo coven. Tenemos la de sacrificar. Habilidades que haya en mesa. Yo la chapa... Empezaría... Si puedes, no jugarla. Si no tienes los otros removals, ¿vale? Si no tienes los otros removals, pues las juegas. Pero yo la evitaría. Mira, en azul y verde los counters son tu única opción real. Bueno, y las de lucha, hombre. Y las de lucha también. Y las de morder. Y las de volver a la mano, Alex. Hay cosas, hay cosas. Lo que pasa es que hay que priorizarlas también. Sí, sí, exacto. Pero los counters no me gustan mucho, ¿eh? Porque son varios de pagar no sé cuánto. A mí los counters... Encima los counters en esta edición... Sin coven luchan. ¿Cómo que sin coven luchan? No, yo me refiero a que... A que si le pones una... Lo que están hablando ellos... ¿Vale? Es el removal azul que lo deja girado. Es que a mí no me gusta mucho. Le he puesto C menos. ¿Vale? Este removal. ¿Vale? Que la deja girada... O la gira si tienes cartas en el cementerio. ¿Qué pasa? Que esto le deja a la criatura en juego. Entonces le sirve para el coven. ¿Vale? Ah, vale. Sin coven... No, en la verde os referís... No, no. Sin coven simplemente no lo pone el contador más uno más uno. Pero luchar lucha igual. Entonces sigue estando bien si tus criaturas son más grandes. Y sobre todo eso. Que con los hombres lobos... El problema... Por eso no me gustan los contrahechizos. Lo que estaba diciendo. Porque si pasas el turno para quedarte abierto en contrahechizo. Si el oponente tiene un hombre lobo se va a hacer de noche y se va a hacer más gordo. Entonces va a decir... Pues vale. Te pego con un bicho gordo y paso el turno. ¿Sabes? Yo tan tranquilo. ¿Cómo acabas la partida en este arquetipo? Comunes. Comunes. Tienes voladoras como siempre. Evidentemente vas a necesitar cosas que no sean comunes también. Por ventaja de cartas también. Luego la infrecuente que hemos dicho antes. Cplash. Que gira criaturas. Tienes el 3-6. Que ya hemos dicho antes. Camjón es mejor de lo que parece. Que se hace imbloqueable. Gigantón este 3-6. ¿Dónde está? Gigantón 3-6 que se hace imbloqueable. Este. 3-6 que por 3 manas se hace imbloqueable. Este puede ser un buen finisher. La 3-2 rebound. Sí. La que vuelveis hace voladora. ¿Vale? Los lobos transformados. Bueno. Eso ya depende. Alguna rara tienes que tener también. ¿Vale? Este arquetipo suele necesitar rarezas un poco más altas. Que no vas a tener un mazo agresivo siempre 100%. Entonces. ¿Qué troncos hay buenos para cerrar partidas comunes? Buena pregunta. Eso es lo que dice arquetrolar. Puede ser esa la pregunta. Este azul. El 3-6. Bueno. Puede estar bien. Todos los errores están vetados. El azul siempre depende de las raras. Sí. Bueno. Siempre no. Pero bueno. Sí que es verdad que en esta edición puede que dependa un poco más también. Tienes también el 3-4 volador. Azul. ¿Dónde está por ahí? El 4-4 es que también es infrecuente. Vamos a ver comunes. Buenas. Vamos a ver qué comunes buenas hemos puesto en azul y verde. ¿Vale? Revenge of the Drunk. Alguna voladoras. Básicamente voladoras yo creo va a ser. Así que hay que tener cuidado con las de alcance. Pero básicamente ganas por ventaja de cartas en este mazo. Este también que es un 3-2 que vuelve como 2-2. Exacto. Es el que dice Alex yo creo. Dale. Lo que he visto por encima es que las raras son muy buenas. Sí. Yo también me da la sensación de que las raras van a ser bastante decisivas. Así que tener cuidado con eso. Pero eso no puede hacer mucho contra eso tampoco. Así que. Y luego en verde. Este también tienes el 4-4 que tiene flashback. Tienes... ¿Qué más tienes por ahí? Dale. Este 4-4 que luego tiene flashback de 7. ¿Cuál es el God Tier? Acabo de entrar. El God Tier. God Tier te refieres a las mejores cartas. El M-Dance. Las mejores cartas. Pues lo de siempre. Planet Walker. El Renan 7 este. A mí me gusta mucho. ¿Vale? Que pone fichas con alcance. O sea, se protege muy bien. Te da ventaja de cartas. Es esto que es un Grave Titan. Un titán de la tumba. ¿Cómo se llama? Titán de la... Que chacaron en negro hace tiempo. Un 6-6 que pone dos fichas. Dos-2. Y luego pone más fichas cuando atacas y se transforma. Y lucha. Y te hace la declaración de la renta. Y de todo. Este no lo paséis. Ese es muy bueno, sí. Este también me ha gustado mucho. No sé si es para Super Bomba. Pero a mí me ha gustado mucho. 4-5 Volar Linkro Vital. Es que lo juegas y que hace el rival. Si no lo mata, no puede atacarte. A no ser que tenga un Super Troncho. Mucho más grande que este o algo. Y remontas con esto. A mí me gustan las que remontan siempre. Hay bastantes iras, eh. Hay bastante barremesa. Tened cuidado que hay bastante barremesa. El Planet Walker, este rojo-verde, también pone fichas y no sé qué. ¿Qué más tenemos por ahí? El 3-3. Este también es muy tocho, pero este ya un poco menos. El dragón este quizá hay que subirlo. Este parece muy bueno también. 4-4 que roba cartas y cuando muere hace daño y no sé qué. Ojo, es que tengo el Remover. A mí este me gusta mucho, eh. Quizá un poco demasiado. Vamos a ponerle una menos para que no esté a la altura de las bombas. ¿Vale? Pero bueno. Sigue siendo bueno igual. Hay bastante barremesa. Tenemos uno en blanco. ¿Vale? Que cuesta 8 y cuesta uno menos porque a la criatura cae en juego. ¿Vale? Tenemos en rojo uno que hace 5 daños a todas y en negro uno que hace por 2 negros y X. Este. Esta también es muy buena. Quizá hay que subir la A. Pero bueno. Eso ya sabéis que entre A y B más tampoco cambia mucho. ¿Hacía falta demasiado ahora en el formato? Hombre, aún no sabemos. En realidad. Aún no hemos jugado demasiado ahora. Ah, bueno. Dice para construido. Para construido ya. A mí aún no me preguntéis porque yo para construido por ahora no lo sé. Para limitado sí. Continuamos. A ver qué tipo. Blanco-negro. Arqueolar. Blanco-negro va a ser de sacrificar. Esta sería, digamos, parecido al rojo-negro último de Dragones y Mazmorra. Lo que pasa es que la de robar carteras tendrías que meterle al Splash. Y no me veo yo haciendo 3 colores en esta edición. Porque no hay tierras comunes de varios colores. Puede que al final del formato lo hagamos. Ahí metamos blanco-negro esplaseando la de robar carteras. Habrá que ver. Exacto. Está en rojo. Y las tierras son raras. Lo único que hay es los terrenos expansivos y algún artefacto turbio por ahí. Entonces, yo creo que las carteras van a estar seguras en esta edición. Me parece que las carteras van a estar seguras. Y la de flashback blanco-negro también es bastante buena. Sacrificas una criatura y exilias un permanente. Esta, creo recordar. Exacto. Tienes que sacrificar una criatura. Pero exilia. No es la permanente. Ojo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Estamos aquí hablando un poco de los arquetipos de Nistrat para que estéis preparados para la presentación. Estamos por el blanco-negro, que es el de sacrificar, ¿vale? Esta me parece bastante buena. Con flashback también. Como veréis, tenemos bastantes cosas que sacrificar. Tenemos en negro, tenemos un 1-2 común que cuando muere robas cartas. Hay fichas en los colores, lo que te voy a enseñar. En negro tenemos, por ejemplo... ¿Vale? En negro, por ejemplo, tenemos... ¡Ey, va! Un 1-2... Todas estas cartas, por ejemplo... Este también me parece bueno para sacrificar. 1-1 por un mana. Sacrificas otra criatura, robas cartas y lo conviertes en un 4-4. Cuidado con este, ¿eh? Cuidado con este. Cplash. Cuidado con este. Foder, digamosme. Morralla para sacrificar. En negro tenemos... Tenemos varias que al sacrificar tienes Disturb. Esas siempre las puedes sacrificar y lo juegas desde el cementerio. Comunes tenemos... Comunes tenemos el 1-2... ¿Dónde está? El 1-2 que roba cartas al morir. ¿Qué le he dado yo? Ah, pues no le he puesto de las buenas, ¿eh? Pues ojo, puede ser mejor de lo que parece. Ojo, que esto a lo mejor hay que subirlo. Por 2 mana, el 1-2 que cuando muere robas cartas. Verdes una vida. A veremos. Si hay un suficiente combo, puede ser bueno. Bueno, luego todas las de Eastour, como decimos. Todas las que ponen fichas zombies de... Fichas, por ejemplo, hay un 2-2 con token mortal que cuando muere pone un token de zombie. ¿Vale? Este. 2-2 token mortal cuando muere pone un token del zombie. Un token enfermo de estos, de Kai. ¿Vale? Los tokens de Kai, de hecho, para sacrificar vas a tener, yo creo, morralla de sobra. ¡Hombre, gallo poderoso! Gracias por esa suscripción. Por 2. Madre mía, por 2. Doble poder. Bueno, solo pasaba a saludar y decir que no me olvido de esta gran comunidad. Ando dedicado de salud, pero en breve estaré por aquí dando la vara. Salud a todos. Pues nada, gallo. Espero que te recuperes, hombre. Ánimo, mucho ánimo. Que te recuperes. Muchas gracias por el apoyo. Y esperemos verte aquí dentro de poco con las magics. Con las magics. A tope. Así que nada, recupérate, ¿eh? Venga, muchas gracias por pasarte. Si lo sacrificas al final del combate, puedes atacar y luego sacrificarla activamente. Sí, la puedes sacrificar después de que haga daño en la fase de final de combate. ¿Vale? Pero seguramente te has que ponerle el control total en arena, ¿eh? Y lleva cuidado. Pero también es raro que quieras hacerlo. Quizá para robar carta o algo. Después del daño no puedes... Sí, sí que puedes hacerlo. Arque no robar. De hecho, yo lo intenté hacer una vez en directo y la lié. Y lo expliqué. En un turno que quería hacer algo y me equivoqué y le iba a pasar. Al final del combate, exacto. En la fase de daño, después de... En la fase de final del combate, cuando salte el trigger, puedes... Puedes sacrificarlo en respuesta. ¿Vale? No sé si en la arena te parara solo, ¿eh? Quizá haya que poner el control total. Eso tenerlo en cuenta en las primeras partidas. Claro, claro. Si hay de sacrificar y robar, exacto. Sí, el que acabo de enseñar. El negro por un mana. ¿Qué más? Luego en blanco tenemos varias también que ponen fichitas. O sea, que ponen fichitas no. Más que poner fichas, lo que hay es que tienen disturb. Que salen del cementerio, ¿vale? Esta, por ejemplo, en 4 manas, 3-3 que pone una ficha. ¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estamos? Estamos hablando un poco de los arquetipos. ¿Vale? Mira esos pintazos ahí, madre mía, ¿eh? Eso pague yo, ¿eh? Está ahí soborado, Castillo. Creo que sí, muchas gracias. Estamos hablando de los arquetipos. Y vamos a hablar un poco de sellado para dar consejos a la gente que vaya a ir a la presentación. Estamos ahora hablando de blanco, negro, sacrificio. He enseñado las dos infrecuentes. El 2-2 que sacrifica y haces scry muy bien. Hay que premiar el buen contenido. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Y tuyo también, ¿eh? Creo que me toca darle suscripción otra vez. Darlo luego de dar esta noche. ¿Hacéis hoy o mañana? Hoy lo hacéis también, ¿no? A tope, claro que sí. Luego le daremos. Sigma, delta, claro que sí. ¿Cómo estamos? Bueno, lo que estaba diciendo. Blanco y negro. De sacrificar y tal. Hay cartas que ponen fichas y hay cartas que tienen distur. O sea que yo creo que Morraya para sacrificar no te va a faltar. Hoy y mañana he pasado a tope. Perfecto. ¿Qué repetido va a ver más fuerte? Eso es muy pronto para decirlo, Sigma. Eso es muy pronto. Yo veo como color el negro lo veo bastante fuerte. Así que cualquier negro X me parece que va a ser bastante fuerte. Si la negra roja de vampiros funciona, va a ser un terror. Va a ser el terror de las masas. Sobre todo en el quick draft que se puede forzar. La roja negra de vampiros, si funciona, me da miedo. Porque tiene mucho daño directo. Tiene muchas formas de cerrar la partida después. ¿Sabes? En los últimos puntos. Y a mí me da miedo. A mí me gusta la azul negra. Sí, sí. La azul negra me gusta. Y la azul verde me gusta. Porque tiene más cosas de combo, más fantasía. Pero si te digo la verdad, la roja negra es la que más miedo me da. Buen removal, buenos bichos agresivos. ¿Se puede forzar a qué te refieres? Vale. LM. Dance. Cuando saquen el draft rápido, en arena. Es un draft que drafteas contra bots. ¿Vale? Entonces los bots más o menos eligen siempre lo mismo. Y si hay un arquetipo... Hay unas cartas que no le gustan a los bots y son buenas. Las puedes elegir una y otra vez. Entonces hay algunos formatos que... Por ejemplo, en Calheim, rojo, blanco, agresivo. Lo puedes hacer siempre. Y eso es un poco... Ya lo explicaré en YouTube también. Si hay alguno que se pueda forzar. Pero hay que tener eso hasta dentro de dos semanas o así. Hasta que salga rápido, no pasa nada. ¿Vale? Así que nada. La blanca negra, como decíamos. Tenemos también otra carta que yo creo que va a ser buena. El 7-6 negro. ¿Dónde está? ¿Dónde lo he dejado? No sé dónde lo he dejado. Ahora me parece que es bastante bueno. No sé si le he puesto ni el C+. Seguramente no. Pues yo creo que el C+. Seguramente. ¿Dónde está? El negro 7-6. Por 5 manás lo pueden meter. Cuidado. Miradlo aquí. Sí lo he puesto en C+. Bien. Bien, Jorge. Bien. Cenando prontito para hacer bien la digestión. Claro que sí. Como en Inglaterra, ¿eh? 7-6 por 5 manás. Este me gusta mucho por varios motivos. En la blanca negra puedes sacrificar algún token o algo que te dé un poco igual. Puede sacrificar. Amenaza. Que no se nos olvide. Se trata de desplegar los bolsos. O sea, lo que dice Castillo. Pero solo en el draft rápido. Este me parece a mí que va a ser el mejor de lo que parece. Ojo con este, ¿eh? Muy gordo. Por 5 manás. Te proporciona también algunas de Disturb que quieres que se mueran para luego jugarlos otra vez. Como el muro 0-4 que se transforma en un Serra Ángel. Cosas así. Y luego también te sirve... Este si lo reanimas en verde negro. Hay varias cartas para reanimar directamente del cementerio al campo de batalla. Y este si lo reanimas no hace falta que sacrifiques. Reanimas y entra. Así que poca broma con este, ¿eh? La blanca negra de sacrificar. Removal muy bueno. Esto es lo que quiero decir ahora que está Castillo aquí. Ahora que está Castillo aquí le quiero decir esto. Esta carta a mí... Esta carta blanca a mí me parece muy mala. Yo intentaría evitarla. Candeltrap. Yo vi que Cartillo de la Musa son las mejores comunes blancas. Yo le he dado un hace menos y me parece que soy muy generoso. Estas cartas cada set que pasa son peores. Y cada vez nos damos cuenta más con los datos de 17 lands y con las estadísticas. Que cartas de estas que matan algo entre comillas. Pero lo dejan en el campo de batalla. Esta sí que es verdad que si tienes Coven... Si tienes Coven no me parece tan mal. Porque por 4 lo puedes exiliar. Pero si no tienes mucha criatura, si no tienes Coven... Esto en blanco verde vale. Pero en blanco de otros colores... A nosotros nos gustó. Ya veremos en las estadísticas de 17 lands. Esta a mí me parece que no va a ser muy buena. Porque la criatura la deja en juego. Te puede bloquear si tiene buen culo. Esta si te interesa porque quieres ser un mazo agresivo que quiere quitar bloqueadores. No digo que sea injugable. La puedes jugar. Pero no me parece de las top. No la prioricéis mucho. Y ya veremos. Ya veremos luego. Ya veremos luego. Pero yo creo que esto me parece a mí que al carré. Además tampoco le fastidia al Coven al rival. La azul me parece aún peor. La azul es cierta que me parece aún peor. Porque esta al menos puedes exiliarlo si tienes Coven. Exacto. Exacto. Puedes estampar atacantes. Pero ahí se queda. Y le ayuda al Coven. Le ayuda a luchar. Le ayuda a sacrificarla por valor. Si tienes Coven tú mismo y puedes exiliar. Vale. Pero si no. Yo me lo pensaría dos veces antes de meter esto. Pero en negro sí que tenemos un montón de removal. En negro es que hay un montón. Tenemos el Itenalive. Que por 5 exilias algo. Puedes sacrificar por una. La guerra de los streamers. Ya veremos luego. Luego estarán los números. Ya sabéis que luego los números lo dirán. Castillo de Cabe. Exacto. Más resultados tienen ellos. Eso que es verdad. Así que. Que lo devuelvo a los bits. Toma ahí los bits. No, hombre. Pero mira. El negro. Ya hemos dicho que tiene removers muy buenos. El de Fenestral este también. Por 3 manás. Creo que. No les preocupa tanto. Meter tanto removal bueno. De Fenestral es buena. Sí, sí. Yo la he puesto en B. Pero es que. Yo creo que va a ser muy buena. Que luego. Sí es cierto que el removal puede que sea un poco sobrevalorado. Porque. Hay mucha carta con Disturba. Hay mucha ventaja de cartas. Habrá que ver. Habrá que ver. Creo que. Pero claro. Por otro lado te da presencia de mesa. Porque te limpia mesa. Va a haber una lucha ahí entre valor. Y establecer mesa. Que va a ser interesante. Va a ser interesante de ver. Yo creo. Y yo creo. Como empiezas a meter negro no vas a echar cosas. Ahora mismo le está dando ventaja al otro. ¿Cómo? Es que como empiezas a meter negro no vas a echar cosas. Ahora mismo. Ahora lo mismo le está dando ventaja. No, hombre. Ventaja como ventaja. Empiezas a meter negro no vas a echar cosas. No entiendo eso. Bueno. Es igual. Continuamos. Blanco o negro hemos visto. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Las infrecuentes. Vale. ¿Sí enter qué tipo? Rojo o blanco. Rojo o blanco. No parece que tenga una temática muy clara. Si le echa las criaturas al cementerio. Ah, vale, vale, vale. Hombre, ya claro. Pero no le mates las que tienen disturb. Hombre. Mátale las buenas. Mátale las raras buenas. Mátale el 1-3 negro que roba cartas cuando mueren criaturas. Cosas así. Esas son las que hay que matar. Las importantes. Creo que va a ser muy importante. Va a ser muy de así. Va a ser muy de matar la carta clave. La carta que da sinergia. Eso también va a ser importante. La roja o blanca. Parece que simplemente va a ser agresiva. No tiene... Este mira, un 3-3. Tramplejaste. Y tiene una ligera temática. De día y noche. Pero no de transformarse. Sino de hacer algo cuando pasa de día a noche. O de noche a día. Que te dan un pequeño valor. Pero no parece que tenga una sinergia así muy grande. Simplemente son cartas buenas y agresivas. ¿Vale? Aquí habrá que priorizar lo de siempre. Costes bajos. Me gusta mucho la bruja esta que no la pusiste en las top comunes. Ojo. Castillo. Sigo increpando. La bruja esta. Esta me parece que va a ser muy buena. Dos que gana a volar si tienes coven. ¿Vale? Bueno, va a ponerle contadores. Luego gana a volar. All right. Lo malo es que no tiene Distur. Pero bueno. Mucho coste 2 bueno. Y luego esta común que pone contadores. Me parece una barbaridad también. Esta. ¿Dónde está? La he puesto en B- o en C+. Debería estar en B-. Incluso B. ¿Dónde estás, amiga? La que pone contadores. Es que es común. Espérate. La. La he puesto en C-. No. Es que es B- seguro. Esto va a ser una barbaridad seguro. B-. Para ti. Ahí lo tenemos. Ahí. Ya se ha quitado. Por 4 manás. Un 2-3. Que pone 2 contadores. Y lo bueno es que se lo puede poner a sí mismo. Que este tipo de cartas normalmente no se las podía poner a sí mismo. La de Country también ya veremos. Lo que pasa es que esa es un poco más. Depende del arquetipo. Esa es un arquetipo agresivo bien. Yo no. Esa es un poco más build around, digamos. Pero esta va a ser buena siempre. Es que lo bueno es que se puede poner a sí mismo. Porque normalmente estas cartas no se lo ponían a sí mismo. O sea. Esto básicamente es un 3-4 que pone un contador. Si quieres. O sea. Es una locura. Son 4-5 de estas. Por 4 repartidos. Con Coven. No sé. A mí me parece muy buena. Ya veremos luego. Tírate un visto de un buen rollo. Y normalmente que reparten. No, hombre. Esto es siempre desde la amistad y el respeto. 4-5 por 4. Pero repartido. Que siempre es mejor. Para evitar remobiles y tal. ¿Vale? Rojo o blanco. Tiene criaturas muy agresivas. Buenas. Infrecuentes. Buenas agresivas. Igual. ¿Ves? Como digo este. Cuando hace día y de noche. Robas una carta. Robas una criatura o no sé qué. ¿Vale? Les importa que sea de día y de noche. Pero no se transforman. Simplemente cuando pasa del día a la noche. O del noche a día. Que si no sabéis cómo funciona el día a la noche. En mi Twitter. Hay un tuit que lo explica muy bien. Así que ahí lo tenéis. ¿Vale? Rojo o blanco. Eso. Agresivo. Lo tenemos las chispitas. La otra infrecuente es la chispa de dos. El. 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 ¿Cómo se llama este? Que hace dos y ganan dos vidas. ¿Vale? Y tiene flashback. Así que va a ser bastante agro. Rojo o blanco. Cartas con. Con amenaza. Con prisa. Rojo o blanco. Es lo que digo. No va a ser muy de sinergia. Pero va a ser de puro. Curva muy baja. Lo más baja que puedas. Si no sabéis cómo funciona el día a la noche. Es que sois unos terraplanistas. Eso también es verdad. Así que eso. Rojo o blanco. No muy complicado. Es a tope. A tope de power. Humanos. Tendrá un poco de temática de humanos. Supongo. Está la rara esa que pone contadores. También. Que yo no la he valorado mucho. Quizás sea la mejor de lo que valore yo. Seguramente. Pero bueno. Y aquí otra rara. Que es un 2-3 volador y prisa. La roja o blanca. Nos anda con tonterías. La roja o blanca. Va a tope. Como siempre. La verdad. Lo que sí que no hay. Es mucho equipo. No he visto prácticamente equipos. Así que. Hay que tener formas de cerrar la partida. Hey. Forestal. Forestal. Forestal+. ¿Cómo estamos? Gracias a los followers. Bienvenido a la nave de los drafts. Estamos hablando de los arquetipos. Nos interesa saber qué picar. La rara no interesa. Ya. Exacto. Sí. Las rojas. Como digo. Importante priorizar evasión. Porque no hay equipo. Y hay pocas formas de meter daño. ¿Vale? Digamos. Si te cierran bien la ofensiva inicial. Es complicado luego sobrepasarla. Entonces. Hay que tener. Como siempre. One removals. Hay un par de hechizos que dan. Más uno. Más uno a todas. Más dos. Más uno. Cosas así. El tapeador. Creo que va a ser mejor de lo que parece. El 0-2. No sé qué nota le he dado. Supongo que le daría una mala nota. Porque parece mala. Pero ahora que lo he pensado un poco mejor. Puede que sea bueno. Este. C-. Pues creo que va a ser C fácil. Cuidado con este. No juguéis muchos. Porque en múltiples no es bueno. Pero uno. Este lo jugaría siempre. El primero lo jugaría siempre. Así que. Creo que lo voy a poner un poquito más. Te ayudo al Coven. Mejor en verde blanco seguramente. Voy a poner un C normal. ¿Vale? Este parece que va a ser un poquito mejor de lo que parece. ¿Vale? Porque encima le giras las criaturas sin matárselas. Le puedes girar dos. Ya sabéis el truque de siempre de los giradores. Y bueno. Este es instantáneo que decía. Este. ¿Dónde está? Más uno. Más uno a todas. Por dos manás. Y si tienes Coven. Más dos. Más uno. Esto para cerrar la partida. Pues es importante también. Pero sobre todo en blanco rojo. Priorizar los costes dos. Los costes dos. Los que pueden ganar evasión. La que vuela. Yo creo que va a ser de las más importantes. Esta. La dos dos. Tenemos luego un 3-1 con flash. Que destruye artefactos y encantamientos. Bueno. Decentes. Cosas decentes. Pero sobre todo. Costes dos. El vampiro. Lo vas a poder jugar en blanco rojo también. ¿Dónde está? El vampiro rojo. Coste dos. Dos uno que hace un daño. Cuando ataca. Lo he puesto en C-plash seguro. Aquí. Dos uno común. Que hace un daño cuando ataca. Mejor en vampiros. Pero bueno. ¿Es de noche o de día por carta? ¿O para todas? ¿Tú puedes estar de noche o de día? No, no. Hugo. Es lo mismo para los dos. Si es de noche. Es de noche para todos. Si es de día. Es de día para todos. Eso yo creo que será. Una vez empezamos a jugar. Será bastante fácil de intuir. Será bastante intuitivo. Al leerlo es un poco raro. Pero yo creo que al jugarlo. Luego será mucho más intuitivo. ¡Hombre! Forrestal Flash. Madre mía. Cada vez de los followers. Ya estáis bienvenidos a la nave de los drags. A la tripulación de élite. Ya sabes que si estás en discords. Tienes acceso al canal bueno. Donde paso ahí el OnlyFans. Todas las fotos buenas. Muchas gracias por el apoyo. Y bienvenido. Que acabas de darle a follows y a suscriptor. Ahí a tope. Muchas gracias. La carta entre... Entra de noche y es de noche. Exacto. Si es de noche pues directamente con la parte de la noche. Y si es de día pues directamente con la parte del día. Correcto. Yo creo que va a ser bastante intuitivo. Eso no me lo pierdo. Pues al discord. Ya lo sabes. Al discord. Y ahí ya le me dan. Hombre que darle a follows. Que si no luego no te llega la notificación. Hombre. Claro. No puede ser. Bueno continuo. Blanco rojo a tope. Agresivo. Muy bien. El rayito. Espera a ver si os enseño el rayito que no lo he enseñado. Aunque creo que ya lo conocéis. Pero bueno yo lo enseño igual. ¿Dónde está? Le he dado una B menos seguramente. Ah pues no C+. C+. A lo mejor le he dado a B menos. Ya veremos. Only Magix. ¿Ves? Un rayito de dos. ¡Hola! Un rayito de dos. Con flashback. Puede ir a la cabeza. Importante. Importante que pueda ir a la cabeza. Quizás esto haya que subirlo. Pero no lo tengo claro. Quizás C+. B menos. Va a estar ahí. Bueno continuamos con los arquetipos. A ver. Ya hemos visto verde azul. De flashback. Y cosas gordas. Blanco negro de sacrificar. Y de valor. Ahí de sacrificar una criatura por aquí. Blanco negro a lo mejor. Luego hablaré de los mazos de tres colores. Cuáles creo que van a poder ser. Ya hablaremos luego. Rojo blanco a tope. Rojo negro. Vampiros. Rojo negro. Pero es la que más miedo me da si funciona. Porque si funciona. Es la que más bola de nieve se va a hacer. Porque su mecánica de vampiros. ¿Vale? Es que si le haces daño al oponente. Tienes un beneficio. Esta pone contadores. Esta pone contadores. Cuando entra. Si ha pedido daño. A las que ya estaban en juego. Y cuando ya está. Está en juego. Al revés. Si está en juego. Y hace daño. Las siguientes que juegues. Le pone contador. Con verde ram. Puedes meter cualquier otro color. Eso seguramente si hay que lograr. Yo creo que la sultai. Verde azul negro. Se va a poder jugar perfectamente. Splaseando removal. Y las de resucitar. Y tal. Yo creo que eso se va a poder jugar. Quizá el 7-6. Ya veremos. Ya veremos. Pero yo creo que sultai. Se va a poder jugar. Bueno. Vampiros. Esto es bastante autoexplicatorio. En la de vampiros. Lo que más hay que priorizar. Lo que más hay que priorizar. En las comunes. Coste 2. Es súper. 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 Importante. No me puedo cansar de repetir. ¿Cómo de importante va a ser esta? 2-1 que hace un daño. ¿Cómo de importante va a ser esta? Y si no tienes esta. Pues tendrás que jugar otras. Otro coste 2. ¿Cómo? Había otro por ahí rojo. Creo recordar. No es tan bueno. ¿Dónde está? No sé si había otro coste 2 rojo. Había un 2-2. El lobo. Exacto. Lo malo es que no es vampiro. Por eso. Ah no. El interloper. La negra. Claro. Esa es la que decía. Estas dos me parece que van a ser la clave. El interloper. 2-1 volador. Que no puede bloquear vampiro. Y el 2-1 vampiro que hace un daño rojo. Estas dos me parece que van a ser súper clave. Hey Shinobi. Gracias por su follow. Bienvenido a la nave de los drafts. Estamos hablando de los arquetipos de Nistrad. Estamos con rojo-negro de vampiros. Rojo-negro de vampiros. ¿Vale? Eso sí. La infrecuente roja. Roja-negra. El vampiro es bueno. Pero la de flashback no es muy buena. La de flashback no la juguéis. Es un poco trampa. La tendré bastante abajo porque es bastante mala. Esta. Esta no me parece muy buena. Es la infrecuente. No. Esta es la rara. Roja-negra infrecuente entonces. Me he colado. Me he colado. A lo mejor me he colado. Ah no. Vale. Esta. Esta es rara. Esta es muy extraña. Esta no lo tengo claro. Yo en principio creo que no va a ser buena. Pero luego puede sorprender. Pone un 3-1 y tiene flashback. Creo que esto lo tienes que ver más como un coste 5. ¿Vale? Casi prefiero jugar esta. Por dos manas. Pone un 3-1 pero se muere al final de turno. 3-1 lifelink y con prisa. Y trample. Yo esta la vería más como un finalizador. ¿Vale? Esto mirarlo más como jugarlo en el turno 5. En plan cuando ya has hecho mesa y el rival está a la defensiva. Le haces pam. 3-1 flashback. Otro 3-1 y te ataco con todas. Entonces quizá como finalizador es mejor. Pero ahora que ver el mazo. Cuanto mejor sea tu mazo esta mejora más. ¿Vale? Cuanto mejor sea tu mazo. Que tengas buenos costes 2. Que puedas jugar esto al final en plan último ataque. Esta mejorará. Pero yo en principio no la priorizaría. Si me sale el otro vampiro sí que lo elijo. Pero si me sale esta en primer sobre no digo. Ah sí vampiro es esta. ¿Vale? Si te urge meter daño para activar los vampiros. No. Pero es que para activarlos no. Porque ya tienes que pagar el mana para bajar esta. Entonces es difícil. ¿Sabes? Porque si ya está al final de la partida y ya tienes mucho mana. El oponente va a tener para bloquear a un 3-1. Y si es al principio y juegas esto. No vas a tener mana para jugar otra cosa. ¿Vale? Entonces por eso me parece más. Más que para activar a los vampiros. Me parece más finalizador. En plan. Ya que te digo. Turno 5. Turno 6. Has hecho mesa. Has ido atacando. Y en plan te está ahí defendiéndose. Y le haces pam. 3-1. Pam. 3-1. Atado con todas. Y vale. Job today. Yo creo que lo veo más así que otra cosa. Pero ya digo que hasta que no la juguemos. Por ahora no la priorizaría. No me gusta mucho. Porque las criaturas que se mueren. Mucha chispa tienes que tener para finalizar la partida. Ya digo que al principio la evitaría. Luego ya. Ya veremos. Luego como siempre. Los remobals rojos y negros. Tienes un remobal muy bueno en común. Tienes el rayo de 3. Este infrecuente. Rayo de 3. Por dos manas. Y puedes robar y descartar también. Está muy buena. Tienes el rayo de 3. Que por la noche cuesta un manas solo. En común. Esta va a ser de las top comunes también. Remobal rojo-negro va a ser muy bueno. Así que si prioriza los costes 2. Para jugar algo rápido. Y luego matarle las cosas. Matarle las cosas. O jugar tus propias cosas más gordas. Esto va a ser clave. Y va a ser clave también. Esta creo que va a ser muy buena. 4-3. Como un rojo. Que da 3 manas. Este. Vampiro. El choque también está en infrecuente. Correcto. Y en la inmolación. La inmolación. Esta también la quiero comentar. ¿Vale? Porque me parece bastante buena. Le he puesto un C. Quizás C-plash. Ya veremos. Mardón-2. ¿Vale? Es un removal por un mana. Muy eficiente. El choque. Pero el choque es infrecuente. ¿Eh? Arker Hogar. El choque es infrecuente. Hay un choque que si lo tiras a la cabeza. Hace. Hacer scry 1. Pero eso es infrecuente. Ya digo que removal no te va a faltar. Así que prioriza mucho los costes 2. Incluso el coste 1. También se puede jugar perfectamente. Hay un vampiro por un mana. No sé qué nota le he dado. Puede ser C-plash. No sé si le he puesto C o C-. Menos incluso porque soy un loco. Y a mí no me gustan mucho los mazos agresivos al principio. Pero esto va a ser C. Esto va a ser C casi seguro. Pero en el mazo de vampiros solo. Esto en otros mazos no. ¿Vale? Un 1-1. Que si pagas 3 mana. Le das fish strike. Y más 2-0. Entonces claro. No lo vas a activar muchas veces. Pero tú atacas. No te puedes bloquear. Y activas todos tus. Si has recibido daño. ¿Vale? No. El choque no es común seguro. Es infrecuente. ¿Vale? Rojo-negro de vampiritos. Pues la que estaba hablando es la que da mana. Poca broma con esta. Por eso es importante tener costes 3 rojos. Ante la duda. Si tienes que elegir entre un coste 3 en un mazo de vampiros. Elige el coste rojo. Porque luego este. En turno 4. Si lo bajas. Y le has hecho daño. Te da 3 mana. Juegas otra carta. Y ahí es una ventaja muy grande. Es parecido a la de que voy a encendicar. Que te da mana. El Electromancer. Que eso. Si salías rápido con eso. Es que no podía volver. El rival. Así que eso. Priorizar los costes 3 rojos. Más que los negros. Si son los 2. Típica común. Que es un 2-3. Es un 3-2. Lo que sea. Siempre. Yo priorizaría. Si tienes de estos. Priorizaría el rojo. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta. Al draftear. Enseñado da igual. Porque lo que tengas es lo que tengas. Pero al draftear. Sí que priorizaría. Y bueno. Buen remover. Si agresivo. Muy agresivo. Quería comentar también el rayo de 2. El rayo que hace 1. Rojo. Que la de vampiros. Creo que va a ser decente. Está. ¿Vale? Por 3 mana hace un daño. Robas carta. Hace un daño a una criatura. Y al controlador. Hace de día que los vampiros. Sí. No importa lo de día. Creo que iban a poner alguna condición. Que fuera peor. De día o de noche. Pero no. Les da igual. Esto. Esto. Si encontramos un vampiro. Cuesta uno menos. Por 2 mana. Hacer un daño. Y robar carta. Cuidado. Ojo con esto. Que también hay mucha criatura de X1. Y si le matas un X1. Le haces daño. Y no sé qué. Y le pones un controlador a una. Y no sé cuánto. Y activas y no sé qué. Ojo con esta. Que puede que sea mejor de lo que parece. Esta sería mejor o mejor de 3. Vale. Para banquillarla. Cuando tienen criaturas X1. Pero bueno. La criatura esa que te va a manar. Sí. Se hace de día. Exacto. Se hace de día. Sí. Eso puede influir. Pero lo de día y de noche. Básicamente va a influir contra el rojo. Contra el rojo verde. Pero bueno. No está de más. Porque la roja negra. La de vampiros. Prefiere que sea de día. Es curioso que la de vampiros. Prefiere que sea de día que de noche. Es cierto. Porque de día. Las demás eran más pequeñas. Y los vampiros quieren que las criaturas sean pequeñas. Para poder matarlas. O para poder atacar. Es un poco anti. 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 Como se dice ahí en español. Anti. Temática. Que los vampiros prefieren que sea de día. Pero bueno. Es lo que hay. No se puede tener todo. Continuamos. Rojo verde. Esta también va a ser muy sencilla. Rojo verde. Hombres lobo. Sí tiene sobre todo esta infrecuente. Que da más uno más uno a los hombres lobo. El Geralt derribe. Los vampiros vivían de día perfectamente. Eso es verdad. Mira. De hecho. Hoy voy a ver. Ahora luego. Cuando acabe el stream. Voy a ver la película. Que ha salido ya en Netflix. La del Witcher. ¿Lo sabías o qué? En los libros me los leí también todos. El año pasado. Ha salido la película del Witcher de animación. Y la voy a ver ahora luego. Ojo eh. Bueno. La voy a ver. Pero con. Mi novia a veces se cabrea. Porque cuando estamos viendo algo. A veces tengo un auricular ahí. Con el choco. Eh. Para que luego digáis. De que increpo castello. Que estoy ahí con el choco a veces con un auricular ahí. Para ver qué dice. Para ver si me increpa. Ojo eh. Yo también me he leído todos los libros. Ojo eh. Están guays eh. Bueno. A mí el final me. Un poco me efe. Pero están bien. Están entretenidos. Eso sí. Los que vayáis a ver la serie del Witcher. Los que vayáis a ver la serie. Yo no sé qué es lo que van a hacer en la serie. No sé si la habéis visto. La primera temporada. Que salió hace un año o dos. Pero realmente el protagonista no es el Witcher. El protagonista de la serie de libros no es el Witcher. El Witcher está ahí de paseo. Pero la protagonista es la chiquilla eh. La protagonista de los libros es la chiquilla. La historia es la historia de la chiquilla. El Witcher está por ahí de parranda. De paseo con sus amigos. Y la importante es la chiquilla. O sea. Pero yo creo que en la serie de televisión le darán más importancia al Witcher. Porque si no. Porque claro. Si tienen ahí a Superman ahí dándolo todo. Supongo que le darán más protagonismo. Pero realmente la protagonista es la chiquilla. Eso es así. Eh Alex. Tú que lo has leído. Lo sabes ¿no? No me hace mucha. No. No estoy diciendo nada del plot. Pero que la protagonista es la chiquilla. Cambia de tema. Que no me digan nada. Bueno va. Seguimos. Estamos en el rojo-negro. Ya lo hemos completado. Vamos a hablar del rojo-verde. Los hombres-lobo. Vale. Este también va a ser muy sencillo. Cuanto más de estos tenga. Pues mejor. Y cuanto más de estos tenga. Pues más criaturas que sean lobo. Tenemos el. Tenemos un lobo común. Dos o dos. Típico personaje profetizado. What? La segunda temporada es perfectamente la puerta a la niña. Que ya no están. Bueno. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Que no queremos hacer spoilers. Ni a nadie. Ya lo veremos cuando salga. Vamos a hablar de los hombres-lobo de. Ya lo diré. Y el strat. Otra cosa importante. Yo creo que en la roja-verde de hombres-lobo. Lo que va a querer es. Costes dos y tres. Agro. Y luego. Instantáneos para turno cuatro. Creo que turno cuatro es la clave. En la de hombres-lobo. De quedarte abierto. A removals. A la de luchar. Esta que es instantánea. Así que. Instantáneos. Que cuesten cuatro. Creo que pueden ser importantes. No sé cuántos hay instantáneos que cuesten cuatro. Pero priorizar mucho. Costes dos y costes tres. No priorizaris criaturas de coste cuatro. ¿Vale? En la de hombres-lobo. Las criaturas que cuesten cuatro. Tienen que ser muy buenas para jugarla. ¿Vale? Aunque te parezca un coste. Vamos a verla con un coste decente rojo. A ver. Coste rojo cuatro. A ver. Lo puedo filtrar aquí. Mira. Sí. Madre mía. Es que esto es una maravilla de la ciencia. ¿Eh? Mínimo coste cuatro. Y máximo coste cuatro. ¿Vale? Comunes. Ojo, ¿eh? Y me las ilumina. Esto es una maravilla de la ciencia, ¿eh? El vampiro este. La de hombres-lobo. Evidentemente no lo juguéis. El elementalista este tampoco. Tampoco es que haya mucho coste cuatro. A lo mejor lo han hecho adrede. No han puesto ninguno bueno. Vale. Este, por ejemplo. ¿Vale? Que es bastante buena. Está común. Esta es bastante buena. Poner un 4-4 con un flashback. Esta, la de hombres-lobo, no la jugaría. Prácticamente. Si puedo evitarlo. Si no, tengo otra cosa. Porque, como digo, el turno cuatro va a ser el turno clave en el que quieres pasar el turno. Que se haga de noche. Forzar al oponente a tener dos hechizos. Y tú quedarte abierto a tu instantáneo. A tu remobile. Por eso también va a ser... Han dicho en el podcast que he escuchado. No han valorado bien esta carta. Y a mí me parece que va a ser más importante de lo que parece. Un 3-2 con destello. O que es un lobo. ¿Vale? ¿Dónde está? Común. Le da una C, me imagino. Este. Cuidado con este. Que puede ser una buena jugada de coste cuatro, ¿eh? No quieres coste cuatro criaturas, Arker Olar. Yo creo. Tienen que ser muy buenas. Yo creo que... También estamos hablando del mazo. Hombre es lobo a full. O sea, que tienes las infrecuentes. Que tienes cosas que se transforman. Etcétera. Podrías alargar la curva hasta cuatro. Y hacer lo mismo en turno cinco. Pero yo creo que en turno cuatro ya lo quieres hacer, ¿eh? El lobo que tiene alcance también. Aunque en este quieres priorizar a los más agresivos. Hay uno en uno cuatro que también se transforma. Este. Este más para la defensiva. Pero bueno. Lobos y vampiros y crepúsculos, ¿eh? Yo eso sí que no lo he visto. Yo eso sí que no lo he visto. No sé nada de crepúsculo. Sé que los vampiros son muy guapos. Y los hombres lobos también. Y poco más. Eso es todo mi conocimiento de crepúsculo. Descartamos que se haga de día en turno dos. No, no. A ver. Si sales de turno dos. Imagínate que empiezas tú jugando. Sales de turno dos con el hombre lobo este infrecuente. Y el oponente no tiene coste dos. Es que es partida. O sea, básicamente es partida. No. De coste uno con Deibon yo creo que no hay. Yo creo que no hay. A lo mejor alguna rara. Pero no. Me he escuchado todos los podcasts. Yo creo que no hay. De coste uno estoy bastante seguro de que no hay. Como mucho alguna rara mítica. Que no la conozco. Pero no hay. Por eso va a ser muy importante en todos los mazos tener coste dos. Ya lo veis de normal. Pero como te salgan con un hombre lobo en turno dos. No hay muchos. Tampoco hay muchos de Deibon de coste dos. Cuidado. Esta la infrecuente. Esta básicamente. Y alguna más por ahí. Pero me parece que no muchas. Pero vamos. Lo que decía. Priorizar coste dos y coste tres. Que sean todos lobos si puede ser. Y luego los instantáneos para turno cuatro o más. ¿Vale? Tenemos la que lucha. Que es instantánea. Como digo. Esta a mí me parece mejor. Normalmente esta no es muy buena. Porque como decimos. Luchar te lo pueden devolver a la mano. Te lo pueden matar en respuesta. Lo que sea. Pero para empezar. ¿Qué pasa? Si te quedas abierto a esta. Si hace de noche y tu bicho crece. Es más gordo. Fuerzas al rival. A que juegue dos hechizos. Entonces. Él va a tener que jugar cosas. Y tú puedes reaccionar a ellas. Por eso yo creo que esta va a ser mejor de lo que parece. Lo que decía. Coste cuatro. Si puedes evitarlos. Mejor. Mejor. Coste tres. Y en el turno cuatro instantáneos. Rojo. ¿Qué tenemos? De coste cuatro. Tampoco es que haya nada bueno en coste rojo de cuatro. Así que. No nos preocupemos. Pero yo creo que eso va a ser la clave. Y creo que los tronchos tronchos no van a hacer falta. Es más gordo como yo. Que ahora sí me acuerdo que antes del verano. Yo estoy adelgazando un poco. Al que no era rojo. Tengo un tipín. He bajado. He bajado un stone. Trece. Trece pounds. No sé cuánto es en kilos. Estoy en setenta y ocho ahora. Setenta y ocho kilos. Que estaba en ochenta y no sé cuánto. Echenta y cinco. Por ahí. Estaba gordo. Era setenta y ocho. Estoy bien. Hay que bajar un poquito más. Pero estoy bien. Crepúsculo. No quiero ni hablar de Crepulodinom. Entre el necrofilia y la zoofilia. Sí, sí. En la próxima colección. Cambio de estación. Venga. A ver. Bueno. Los hombres lobos. Ha quedado claro. ¿No? Coste dos. Vale. Tenemos. El que no sé si va a ser bueno o no. Es hora que probarlo. Es el coste uno verde. Vamos a ver lo que encuentro. Vale. Coste uno verde. Que pagas dos más más y le damas dos más dos. A mí. A primera vista no me gusta. Porque. No. No tienes beneficio. Así como en la de vampiros. ¿Vale? Este. Así como en el de. Yo estoy con setenta y ocho. Estoy preocupado. Preocupado de mucho o de poco. Ojo mocho. Con deporte dieta o ambas. Dieta más que deporte. Loquillo. Es que deporte. Quiero jugar a fútbol. Pero es que. Estoy en Inglaterra. No tengo amigos que jueguen. Y con el virus y todo. El gimnasio es que no puedo con él. Tengo que buscar ahora. A ver si encuentro gente para jugar a fútbol o algo. Que es lo único que. Que hago deporte y no me importa. Es que yo deporte así sin más. No es que no puedo. Puedo tirarme cuatro horas jugando a fútbol una tarde. Pero. Pero. Ponme la cinta de correr. Y no duro diez minutos. Eso es el problema. Así que ahora miraré. A ver si encuentro gente para jugar o algo. Ya veremos. Ya veremos. Está complicada la cosa. Pero bueno. Lo que decía. Este hombre. Este a mí. Comparado con el vampiro. Debería estar en los setenta. Yo cuando vivía en Colombia estaba en el setenta y cuatro. Ojo. Claro. Pero cuánto mide. Eso también influye. Yo mido unos setenta y siete. Unos setenta y ocho por ahí. Mi cinta de correr es asfalto. Claro. Bueno. Sí. Sí. Yo me refiero. Cuando digo cinta de correr. Me refiero a salir a correr. Lo que sea. Twitch es una mierda. Echar un partidillo todo. Alex. Me voy para Irlanda. Echamos un partidillo. Vente tú aquí. Echamos un partidete. Aunque bueno. Mis rodillas y mis tobillos también están como están. Ya hablaré de mi carrera profesional. Os puedo enseñar una foto de cuando jugaba en mi pueblo. La puedo buscarla. Luego la busco. No. La pondré en el Discord. Luego pongo la foto de mi equipo de fútbol ahí en los del pueblo. En la cinta de comer. Ahí. No, no, hombre. Bueno, vale. Seguimos que me lío. Los hombres lobo. Vale. Sí. Lo que decía. Este. Este. Yo creo que no va a ser tan bueno. Vale. Porque no quieres activarlo prácticamente nunca. Y si conecta. Le quitas uno. Pero tampoco te da beneficio. Como en la de vampiros. En la de vampiros. Sí que quieres conectar. Porque te beneficia las otras cartas. Pero a los hombres lobo le da un poco igual. Que conectes que que no. Vale. Si le quitas uno. Bien está. Pero luego al final de partida es un 3-3. Yo creo que esta no va a ser buena. Yo creo que no va a ser buena. Luego a lo mejor es la mejor. Y me tengo que callar. Pero yo así que como el vampiro. Creo que sí que va a ser bueno. El coste uno. Yo creo que el lobo. Se va a ir al carré. Se va a ir al carré. Que no lo sé. No lo sé. Pero mi primera impresión es esa. Vale. El vampiro. Bien. Bien. Porque quieres hacer daño y tal. Bueno. Ahí está. Pero el lobo. Eh. Y luego los lobos gordos. Vale. Los lobos gordos. Creo que no van a hacer falta. Sobre todo los comunes. Vale. Hay uno por ahí. ¿Dónde está el verde? Vale. Hay uno por ahí. Un 4-5 que transforma en un 6-6. Este no sé si va a ser un poco lento. Puede que pueda jugar uno al final de la curva. Pero yo en principio creo que los evitaría. No lo sé. Habrá que jugarlo. Como siempre digo. Habrá que jugarlo. Pero a mí no me convence tampoco. Vigilancia. Sí. Vigilancia está bien. Pero habrá que verlo. Este habrá que verlo en juego. A ver cómo juega la roja-verde. Creo que casi prefieres tener hechizos luego. Por ejemplo. Otro hechizo importante también. ¿Dónde lo tenemos? El mar 2-mar 2. El mar 2-mar 2 común. Que me parece bastante bueno. Ojo, canción. Man Skin Begin. Man Skin Begin. El mar 2-mar 2 con flash. Que se queda. Esa me parece que va a ser buena. Cuidado. Ya lo he escrito mal. Ya lo he escrito mal. Es que esto tiene ahí. ¿Cómo hago eso? Voy a copiarlo. Porque no sé cómo escribir eso. El circulito ese de la A. Voy a copiarlo. Porque si no. Mal. Esa sí, sí. Perfecto. Añadir a la cola. ¿Lo he añadido o no? Hace ahí. Hace un clic falso. Me he echado un trago falso. Sí, sí que empieza. Sí, sí. Puede que sí que sea decente. Pero habrá que ver cómo juega la roja verde. Si es muy agresiva. O si es más de mi range. Habrá que verlo. Yo en principio no priorizaría mucho. También mis grados. Yo cuando doy valoraciones. Me pienso más. No en la carta en sí. En juego. Sino en cómo voy a priorizarla yo en el draft. ¿Vale? Luego que la tenga. La jugaré. ¿Vale? Pero. Yo lo que hablo siempre. Yo cuando las valoro. Me centro más en el orden de elegirlas. ¿Vale? Esta. Creo que vas a tener las que necesites. O sea. No vas a tener a nadie peleando por esta carta. ¿Sabes? O sea. Si quieres tener de esto. Lo vas a tener. En principio. Por eso priorizaría mucho más los costes bajos. Y los costes 3. El Mardón Mardón que he dicho antes. Va a ser bastante bueno. Yo creo también. Cuidado. ¿Dónde está? Le he dado C más. Seguramente. A ver. Mardón Mardón con flash. Porque lo que decía. En turno 4 te puedes quedar. Abierto a esto. Abierto a Removall. Abierto a 3-2 que tiene destello. ¿Vale? Transformas de la chaza de noche. Y si te intento matar algo. ¡Pam! Spontiak. Mardón Mardón. No me lo matas. Cosas así. ¿Vale? O sea. Eso tenerlo claro. Eso es lo que pienso yo de los hombres logo. Ya veremos luego cómo funcionan. ¿Qué más tenemos? Rojo, verde. Ya lo hemos jugado. Blanco, azul. Es la más extraña. Blanco, azul. Es la que menos tengo claro cómo va a ser. En teoría. Vemos aquí. Tenemos al 2-1 por 2. Te milea a 2. Y puede. Cuando ves que tiras un hechizo de cementerio. Giras una criatura. ¿Qué quiere decir eso? Que va a querer ser agresivo. En teoría. Porque la giras. Cuando tiras un hechizo de cementerio. Suele ser en tu turno. Si es una carta con distur. Tiene que ser en tu turno. Si es una carta de cementerio de flash. Si no es instantánea. Tiene que ser en tu turno. Entonces. Habrá que verla. Habrá que verla. Parece que quiere ser agresiva. Tempo. Me encanta. Estaría todo el día dándole al mie... Tampoco más eso. Esto es bueno. Pero la blanca azul. Parece que va a querer ser tempo. ¿Vale? De meter mesa. De volver a la mano. Pero luego también tiene un poco de valor. Con los de distur. Entonces. Es un poco rara. Es un poco rara. Yo creo que habría que jugarla. Más agresiva de lo que parece. Que intentaría evitar. Por ejemplo. La otra infrecuente blanco azul. Que roba carta y descarta carta y no sé qué. Creo que mejor evitarla. O sea. Así como la diste 2-1. Sí que me llama para ir a blanco azul. La otra no tanto. Si ya estoy. Lo jugaría. ¿Dónde está la blanca azul? Que luego que hablo. Y no lo sabéis cuál es. La noche funciona si va a arde cuba. Satofe. Correcto. Luto. Luto sí que lo sabe. Esta vez. Porque yo creo que la blanca azul. Hay una movida de espíritus. Exacto. Y hay una también que da más uno más uno a los espíritus. Yo creo que la blanca azul va a querer ser tempo. Tempo agresiva, digamos. ¿Qué pasa, Triana? ¿Cómo estamos? Estamos aquí hablando de los arquetipos. Uf. A esta canción la he escuchado ya, seguro. Van Skin. No, ¿esto cuál es? Ah, no. Esto es la de Baby. Joder. No. ¿Esto qué es? Ah, Begging. Ah, vale. Claro, sí. Esto claro que lo he escuchado. ¿Tempo agresivo no es contradictorio? No. No, no. Tempo agresivo no es contradictorio. Ark Rolar. De hecho, tempo implica ser algo agresivo. Más o menos. O sea, tempo se refiere a hacer jugadas, por ejemplo, la de devolver a la mano, no sé qué, la de girar. Quieres meter, pero es que no sé si va a funcionar por eso. Porque los otros mazos agresivos parecen más agresivos. La de vampiros, la de hombres lobo. Entonces, no sé blanco azul qué ventaja tiene sobre ellas. Que tiene más voladoras, que tiene más ventaja de cartas y martillas hace larga en teoría. Pero el remodel que tiene no es muy bueno. Entonces, yo la azul blanca la veo un poco que no sabe para dónde quiere tirar. Eso será importante. Ahí se va a ser la más difícil de draftear. Yo, si podéis evitarla al principio, viva la agresión, eh, oar. La blanca azul intentaría evitarla al principio porque no veo claro para dónde quiere tirar. Tiene un poco de cada, digamos. ¿Qué prioriza? Los costes bajos agresivos como el 2-2 que vuela y el 2-2, la bruja que gana a volar, el no sé qué, que mete ese espíritus. La blanca azul va a depender un poco de las infrecuentes y raras que tenga, yo creo. Pero, ante la duda, la jugaría de forma agresiva. Vale, en plan, si tienes dudas, coge la de coste más bajo, mete el 2-2 este que van a atacar con criaturas robas, metería las de devolver a la mano. Por ejemplo, los bouncers en azul blanco creo que van a ser buenos por varios motivos. Primero, porque quieres jugar tempo, quieres jugar coste 2 y devolverle una a la mano, y meterle otra y no sé qué, y luego ya le sacan la ventaja de cartas con el Disturb. Y, aparte, si te devuelves una tuya a la mano, de las de Disturb, la puedes volver a jugar dos veces. ¿Vale? Si tú tienes este, digamos, por ejemplo, vamos a ver alguna de Disturb, este. 3-2 volador por 4, te lo matan, lo juegas otra vez, 2-2 volador, si te lo devuelves a la mano lo puedes volver a jugar luego otra vez como 3-2. Lo puedes jugar cuatro veces, ¿eh? Por eso digo que puedes gastar cartas, como el Gaze Wave este que devuelve a la mano. O en un Summon, hay un Summon también, por un Mana, que creo que en blanco azul lo vas a poder jugar y compensar esa pérdida de cartas, digamos, de devolver a la mano con las cartas de Disturb. Eso es lo que yo veo. Luego ya, que funcione, ¿no? Tened en cuenta también que todas las cartas de Disturb, todas las cartas de Disturb, todas, absolutamente todas, son espíritus. ¿Vale? Para las cosas que dan como con espíritu, todas las que tienen Disturb son espíritus. Exacto. O sea, si os sale el lore de este que da más uno más uno a todos los espíritus, todas las cartas de Disturb tienen... ¿Ves? La parte de la derecha siempre es espíritu no sé qué, espíritu no sé cuántos. El día 13 estaré mirándome a aprender y así no intentar estamparme. Bueno, pero también es bonito en las primeras partidas ahí liarla un poco y hacer cosas ahí un poco extrañas. Hombre, si no empezamos ya robando carteras del minuto uno. Si hubiéramos empezado la de Forgotten Reims del día uno, rojones, robando carteras, ¿qué gracia hubiera tenido? Ninguna. O sea, molaba ahí jugar verde-azul para el vídeo de YouTube y perder todas. Tiene gracia también, hombre. Es muy divertido perder gemas a la tope. ¿Qué es lo que no? Que tú puedes usar la cuenta reserva, ¿eh? Ojo, que tiene muchas gemas, ¿eh? La cuenta reserva, ¿eh? Tengo bastantes gemas en la cuenta suplente, ¿eh? Cuidado. Bueno, continuamos. Blanco-azul ya digo que es un poco extraña. Yo no sabría muy bien cómo valorarla. Sí que jugaría... Esto le doy un bemenos, esto va a ser muy tocho, ¿eh? Esta lo va a hacer equipar tres, ya venimos, ¿eh? El Gris and Run, ¿eh? Transformar todas las criaturas en Gris and Run. Está rara, cuidado, ¿eh? Puede ser muy buena o muy mala. Pero Flying y Lifelink y robar cartas, ojo, ¿eh? No cabroma. Pero tendré que más de suplente para el hombre de menos la mía, ¿vale? También está bien. Me río más cuando pierdo el otro. Yo me río más cuando pierdo yo que cuando pierdo el otro, ¿eh? Cuando pierdo el otro no me río mucho. ¿Qué color ves más fuerte? A grandes rasgos el negro, loquillo. Yo por ahora el negro lo veo más fuerte. Que luego esto... A ver, da un poco igual. Porque si uno es más fuerte lo van a elegir más y vas a tener más cartas de los otros colores. Y entonces va a ser más fuerte otro color. A no ser que sea como la última edición, pero bueno. Igual podéis usar bichos como remover y volver a jugar. Exacto, lo que dice Ale. Sí, pero por eso encima lo del tempo. Yo creo que... Es que me da un poco de miedo. Creo que va a ser un formato bastante rápido. Va a ser un formato bastante rápido y que se va a decidir mucho por las raras también. O sea, la combinación... La combinación ideal. Pero bueno, esperemos que no. Ya veremos. Sí, esta rara también es muy buena también. Pero bueno, las raras ya sabéis que si os salen, pues sí. Pero va en el tema, ¿eh? 2-3 Limelink para jugar agresivo ahí, no sé qué. Luego lo puedes jugar. ¿Vale? Es más o menos la misma temática. Yo creo que la blanca azul va a querer ser más eso, más tiempo que otra cosa. ¿Hay algo que quede imbloqueable o algo así? ¿Ves? Pero la blanca azul evitaría las de robar, la bisección... Todas esas cosas las evitaría la blanca azul. Esta es más para negro-azul o cosas así. ¿Vale? Esta es la rara que da más uno más uno a todos los espíritus. Es rara, no es infrecuente. Por algo será. No sé por qué es una gran persona, no es mi caso, hombre. Vamos a ver, continuamos. Blanco-azul ya lo hemos hablado bastante. ¿Qué más? ¿Cuál es la infrecuente blanca azul con flashback? Ah, ya lo he dicho. La de robar y descartar. Que yo creo que no la jugaría, ¿eh? O sea, no la jugaría. Quizá jugaría en la copia y no lo tengo claro. La que es como un faithless looting. ¿Vale? No sé yo ni si jugaría ni la primera copia en la blanca azul, ¿eh? Si tengo mucho... Le he dado que leo a C. O sea, te lo juegues a veces y a veces no. Porque... Lo que quieres con esta es descartártela con otras, ¿vale? Hay una común... Hay una común que es un espíritu que si te descartas un espíritu... Mira, en la blanca azul, mira, ya he encontrado una buena que va a salir en la blanca azul. Ahora que lo digo. La blanca azul va a querer esta carta. ¿Dónde está? Un 1-2. Un 1-2. Le habré dado poca puntuación porque solo vale para ese mazo, yo creo. Este. ¿Vale? Un 1-2. Cuando entra en el campo de batalla, robas carta y descartas carta. Y si descartas un espíritu o disturb, pone más uno más uno. Entonces, claro, la blanca azul va a tener un montón de espíritus o de disturb, porque es lo que quiere. Entonces metes este y va a ir creciendo, va a ir creciendo. Este, ojo con este, en la blanca azul. Por eso va a ser tempo. Claro, te descartas, no sé qué, vas a hacer grande, devuelves uno a la mano, luego vas a un rodador, luego job today. El truqui queda lifelink. Hay un truco, más 2, más 0 y lifelink. Blanco, ¿vale? Ese truco en blanco azul creo que va a ser donde más importante va a ser. No es muy buena, pero si la juegas en algún lado es en el blanco azul, diría yo. Bueno, va. Siguiente rojo azul, toca ya. A ver cuál toca. A que salga, eh. La siguiente. Blanco azul. No, azul negro primero, ahora quiero hablar. Azul negro. Esta sí que va a ser muy sencilla. El control de zombies. Básicamente hay un montón de cartas que ponen ficha de zombie. La ficha de zombie hay que valorarla fuera de este arquetipo no la valoraría muchísimo. En este arquetipo creo que va a ser buena. Tenemos el Corpse Globe este que, bueno, Cops Couple, que en LSV, el Luis Escobargas le dio mala puntuación. Yo creo que va a ser bastante buena, eh. Porque negro azul tiene muchísimas cartas que te ponen ficha y esto te sirve como finalizador. Esto no es para turno 2, evidentemente. Es para el final de la partida. Sacrificas todos los zombies con decai que tienes por ahí. Con que sacrifices 2. Te hace un 4-4. ¿Vale? Y lo bueno es que esta protege a la ficha ya que pones. Todo esto es instantáneo, lo haces al final de su turno, sacrificas un par de zombies de estos turbios que no hacen nada y ya tienes un 4-4 y tienes esta en el cementerio. Con lo cual si intentas matarte al 4-4 puedes hacer el flashback y recuperas otro 4-4. Con lo cual te autoprotege. Eso está bien. También, otra situación que se puede dar. Partida igualada, no sé qué, se tapea el rival y solo tienes una creatura, no sé qué. Sacrificas todas, metes un bicho gordo con amenaza, remóvala al suyo y a merendar. Esa de jugada verla clara también, instantáneo. Esta carta me parece que es un poco, no puedes jugar un montón, jugaría solo una. Incluso en el mazo de zombies jugaría solo una porque tiene flashback y más de una no jugaría. Pero creo que es bastante poderosa la primera copia. Tenemos muchas cosas en azul y negro. El 2-3 que le damos un martelo a los zombies. No malgastéis el ataque de los zombies, eso también os lo digo. A no ser que tengáis una mano agresiva que dices, va, con esto yo creo que puedo hacer la partida rápido. Si juegas, por ejemplo, tenemos el 2-2 común azul, que pone un zombie, ¿vale? ¿Dónde está este? 2-2 volador, que cuando entra pone un zombie. El mazo de zombies puede ser bueno, pero lo que digo, juegas este y el oponente te juega un 2-2 también, o lo que sea. Pensadlo, si no tenéis nada en el mazo que haga combo con zombies antes de atacar así a lo ligera, ¿eh? Porque depende de lo agresivo que sea, así que puedes querer intercambiar esos 2 daños y llevártelos ya. O a lo mejor te lo quieres guardar para amasar y luego hacer un ataque gordo. Eso va a ser bastante interesante saber que, dependiendo del mazo, cuántos tengas que quieran sacrificar y tal, va a ser mejor o peor. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que no lo ataquéis así siempre a la ligera, porque sí. Luego también tenéis cartas como esta, que me parece bastante buena. Le da un C+, puede que se ve a mí menos, ¿eh? Ojo. ¿Ves? Porque esta, si tienes 3 tokens, se convierte en un girador gratuito, básicamente. Ojo, ¿eh? Yo creo que la azul negra puede amasar mucho zombie. A mí no me gusta mucho, ¿eh? Quizás le tengo que bajar la puntuación, pero bueno. Básicamente vas a querer amasar zombies ahí a tope. Amasar zombies y luego darles valor. Tienes este también, que puede sacrificar una ficha de zombie, hacerte un 4-4. ¿Vale? Tienes el removal que puede sacrificar y matar. Vamos, que yo miraría, como me ha dicho hoy en el podcast de Alex, que nos han dicho, consideraría los zombies estos, estos que te ponen. Este, por ejemplo, 2-2 de toque mortal, cuando muere te pone un zombie turbio. Voy a llamarles zombie turbio, ¿vale? Para que no te guste. Ese toma roba... Ya, porque es muy lento, Alex, este. Esto me parece un poquito lento. El problema es que no puedes usar siempre lo que te interesa, ¿vale? Cuando robas cartas se transforma y ya puedes girar, pero luego tienes que volver a usar dos manas para robar, para volver a transformar, antes de girar. Entonces, no disponerlo siempre. Hay veces que quieres la de robar, hay veces que quieres la de girar. Va a estar bien, lo vas a jugar, pero no me parece especialmente bueno. Si fuera siempre girar, sería mucho mejor, yo creo. Sería bastante mejor si fuera siempre lo de girar. Pero bueno, claro, sería un Easy Manipulator. Bueno, lo que estaba diciendo, los zombies. Los tokens de zombies... ¿Ves? También nos sirve para este, por ejemplo, para el 7-6. Es un zombie con esta monta de van a hacer. Los zombies turbios... Los zombies turbios... Yo los contaría, como ha dicho hoy en el podcast, como la energía de Kaladesh. Es como algo que vas ahí acumulando, ¿vale? Que lo tienes ahí en la mesa. Y luego cuando necesitas usarlo, dices, necesito dos de zombies. Dos zombies turbios. Un zombie turbio. ¿Cuántos zombies turbios necesito para esto? ¿Vale? Así que, pensar un poco como eso. No es una carta, ¿eh? Porque se va a morir. No es un 2-2. Está muy lejos de ser un 2-2. Está muy, muy lejos de ser un 2-2 normal. Así que contadlo eso. Como algo que vas acumulando, como energía. Que te puede servir para hacer un ataque agresivo. Que te puede servir para sacrificar. Eso es como que valoraría a los zombies. Por lo demás, la azul negra esta de zombies sí que creo que puede tener las dos versiones. Puede tener una versión más agresiva. Con los que da más uno o más cero. Con el volador. Remóvalo barato. Con el removal negro que puedes sacrificar una. Va a ser muy bueno en cuanto a tempo. En ese mazo. Porque metes el 2-2 volador con ficha. Siguiente turno, un mana removal. Metes otra criatura. No sé qué. Puede tener esa versión. O puede tener una versión más controlera. De rascar zombies. De tener, por ejemplo, un 1-3 negro. Donde está. Este que se transforma y se comete en 4-4. O hay un 1-3 negro infrecuente. Que robas carta cada turno que se muera una criatura. ¿Dónde lo he puesto? En B- incluso. ¿Vale? Sí. 1-3 que cada vez que muere una criatura robas carta. Una vez por turno. ¿Vale? Entonces van a ver las dos versiones. Yo creo. Una más controlera. Y una más agresiva. Yo creo que azul-negro sí que va a poder jugar los dos roles. Y eso siempre es bueno. Claro. Porque así, mientras estás drafteando. Pues puedes ir y llenarte a un lado o al otro. Si tienes raras buenas de coste alto. Pues puedes hacerlo más controlera. Si no, pues puedes centrarte más en las comunes. Coste 2. Coste 2 en este mazo tenemos. Hay un zombie. Dos-dos. Creo recordar. ¿Dónde lo he puesto? Vamos a verlo. Comunes de coste 2. ¿Vale? Tenemos el negro. Tenemos el vampiro. Que el vampiro no lo vas a querer jugar en este mazo. No sé si tengas una versión súper agresiva. El 1-3 que roba algo cuando muere ve menos. Sí. A ver. Ya digo, Zopiane, que los rangos... No. Yo soy bastante... Para el verdad yo soy un poco más rácano que otras páginas. Si diría yo. Pero no hay que olvidar que tiene un coste eso, ¿eh? No es gratis. Meter un 1-3 por 3 manás, si te están sacando una curva agresiva, es muy malo, ¿sabes? O sea que... Cuidado. Vale. Tenemos el zombie este. También. Este me parece bastante bueno, ¿eh? Quizá... C- no, ¿eh? Pero claro, C-... ¿Cómo lo vas a elegir? Porque los demás barzos no lo quieren. Solo lo quiere básicamente el negro-azul de zombies. A lo mejor el negro-blanco lo juega si tiene alguna cosa de zombies. Entonces, esto puede que sea C, ¿eh? Sin más. Yo creo que sí. Es mínimo C, sin más. Y en el de zombies es C más, seguramente. ¿Vale? Luego depende. Si tiene mucha sinergia... Este lo veo más para la negra-verde, que ahora hablaremos de ella. Pero si no tienes coste 2, pues jugar este tampoco está mal, ¿sabes? Lo juegas ahí, lo tienes para sacrificarlo luego, para bloquear algún x1 o para chumpear y robar carta. ¡Ojo! Y coste 2 azules. Tienes también el que vuelve de cementerio. Este no lo juego. Este a lo mejor lo puedes jugar, a lo mejor no, pero creo que no. El delber. El delber, ya hablaremos del delber en la roja-azul. ¿Vale? Pero este que da mana no lo jugaría fuera de la verde-azul, seguramente. Así que hay que priorizar los coste 2. Este seguramente para el zombie lo puedes jugar, porque lo puedes sacrificar y sacar un poco de valor. En la azul-negra creo que prefieres este. El 2-1 que tiene Disturb. Y el zombie que hace daño con los otros zombies. ¿Vale? Creo que son los más importantes. El truqui de toque mortal. Este no lo menospreciáis, porque puede que sea bueno, ¿eh? Lo he puesto en la C, porque no tengo claro aún hasta que no lo juguemos. Pero este en otras expansiones ha sido bueno. Así que, ojo con este. La baraja de zombies puede ser bueno, porque como puedes atacar ahí con los zombies, te lo bloquean porque sí. Blade Brand, robo carta, te mato la criatura y al carré. Así que, pero bueno, no lo prioricéis tampoco. La negra-azul de zombies yo creo que va a ser bastante buena. ¿Cuál es la de flashback? Y ahora vamos a mirar lo que pone en la ficha. Ojo. Y muy buen removal, como decimos. El negro-azul evidentemente no prioricéis los removal-azules de girar y de no sé qué, porque tenéis el removal-negro que va a ser mejor. ¿Vale? Continuamos. ¿Viene la roja-azul o cuál viene? Blanca-azul ya lo hemos dicho. Verde-blanco. Ah, no, pero infrecuente se lo hemos dicho primero. Infrecuente. Infrecuente. A ver. Negro-azul, negro-azul. Rojo-azul. Estoy jugando contra el número 5, ojo. No tiene lo de beginner, Mick Watt, ¿os suena? Ni idea, la verdad, Aitor. Lo que no sabemos es si hay gente que lo tiene limitado con buen rango o no. O sea, que le sale. Yo no conozco a nadie que esté limitado y lo tenga, pero bueno. Bueno, continuamos. La roja-azul. La roja-azul es de hechizos, 100%. A mí no me parece muy buena, así a primera vista. A mí a primera vista no me parece muy buena. La intentaría evitar. ¿Qué es lo que intenta hacer? Tiene varias criaturas que crecen cuando tiras hechizos, ¿vale? La infrecuente es este, un 2-4 volador. Cuesta menos los hechizos y te da más 2-0. Pero el problema es que tienes que tener hechizos buenos. No puedes jugar hechizos malos, porque si juegas hechizos malos te vas al carrer. Si no robas los payoffs, digamos, los que hacen cosas con los hechizos. Entonces, me parece que sufre un poco parecido a la de dados de la última, que tienes que robar las cartas en el orden adecuado. Tienes que robar una mezcla adecuada de las cartas. Entonces, la roja... A mí, a mí, no me gusta. Luego, si la queréis jugar, la jugáis. Pero a mí, yo la evitaría. Las dos evitar, la roja azul y la blanca azul. En principio, los primeros drafts, luego a lo mejor son buenas. Y las podemos, cuando ya sepamos bien cómo va, decimos, mira, roja azul esta de puta madre, la hago aquí, pim, pam, pum, no sé qué, y le gano. Pero yo, en principio, roja azul y blanca azul las evitaría al principio. En los drafts, sobre todo. En el sellado, pues si te salen buenas rojas y azules, pues juegas roja y azul, no tiene más. La infrecuente es esto, no anticipar, básicamente, que tiene flashback. ¿Vale? Pero el problema es que no te puedes tirar los primeros turnos ahí robando y descartando, o buscando cartas, o no sé qué. Te hacen coste de dos, el vampiro te hace coste de dos, gote de tres, pone contador, no sé qué, pim, pam. Y sí, sí, róbame todas las cartas que quieras y sácame el volador ese en turno cinco, que ya estás muerto. ¿Vale? O sea que cuidado. Cuidado con la roja azul. Porque, claro, ¿qué costes bajos vas a jugar? Es el problema. Tenemos costes bajos en rojo y azul. Comunes. No son muy buenos. ¿Vale? Tenemos el que da maná, que es un 2-1, bastante frágil. Este lo puedes jugar, evidentemente, porque da para instar y sorcery. Tienes el rojo 1-3, que crece, que a mí no me gusta mucho. El vampiro no lo vas a jugar porque no vas a ser agresivo. El 1-3 que da más 2-0, pero claro, de que quieras atacar con el 1-3, a lo mejor te has comido ya un ataque más gordo tú de vuelta. Entonces, este, 1-3 que da más 2-0. Y siempre te lo pueden bloquear con un, o sea, no haga trample ni nada. Yo le digo que es un poco combo, ¿vale? Este mazo, en teoría. Pero yo no lo veo claro. Yo, así a primera vista, no lo veo nada claro. Creo que va a ser, en plan, amasar mesa y luego utilizar esto. Jugar esta, que hacen que no puedan bloquear. Amasar mesa con un par de estos del 1-3 que... Pero lo veo complicado, ¿eh? Del 1-3 que crece, o del 2-4 que crece. Luego puedes jugar también en plan valor controlador. Pero claro, ¿qué remover tienes? Como un rojo solo está el que hace 3, que todo el mundo lo va a priorizar. El rayo rojo, ¿vale? Que hace 3. El lightning ball es muy buena, pero lo va a querer todo el mundo. ¿Vale? El otro lo van a pasar así porque sí. Entonces, yo creo que... Y las de devolver a la mano y eso... En este mazo no van a ser... Quizás juegan más tempo y quieren devolver a la mano y luego hacer un ataque gordo. No lo sé. Yo esta, ya digo que la veo complicada, ¿eh? Hasta que no la empecemos a jugar, yo digo que la intentaría evitar. La intentaría evitar y luego ya cuando veamos cómo va la edición... Vamos, pero yo... Mi primera impresión es que esta es de las peores, la roja-azul. ¿Vale? Así que yo intentaría evitarla. ¿Qué le he puesto a la tierra mítica? No sé qué le he puesto a la tierra mítica, la verdad. Es la que se transforma. La habré puesto buena nota porque es una tierra que te da mana y hace algo, siempre suele ser bueno. Un C+, a lo mejor. ¿Cómo se llama? Esta, ¿no? Hostel-hostel. Pues C+, porque la juegas siempre, básicamente, ¿no? A no ser que tengas ahí una gran necesidad de colores. Ahí está, bueno. ¿Sabes? Sobre todo en negro X la jugarías porque tiene mejor manera de sacrificar. Cuanta más morra ya tengas de sacrificar, pues mejor está, ¿vale? Tienes que sacrificar tres criaturas, ¿no? ¿Lo recordar? Sí. ¿Vale? Y encima Sorcery solo. O sea, ni siquiera puedes sacrificarlas en respuesta a que te la maten. Entonces, está bien. En plan, es una tierra. Entonces, bueno, ya está. No sé si ponemos como reto ganar la presentación con Blue Red. Bueno, Alex, ya sabes luego que la presentación... Esto para sellado no influye tanto porque en sellado te toca lo que te toca. ¿Sabes? O sea, si tienes luego una rara de puta madre roja y una rara súper buena azul, pues juega rojo-azul y ya está. Pero en draft... Yo estoy hablando ahora de los primeros drafts. De qué evitar y qué no. Rojo-azul, vale. Más o menos ya lo tenemos. Ya digo yo que es la que menos confianza me da. Verde o blanco. No, perdón. Verde-negro. Verde-negro también la drafté ayer de prueba. Y me gusta bastante. Tiene buen removerse en negro. Es que el negro yo creo que va a ser del mejor color. Así a primera vista. Lo tiene un poco todo. Tiene buenas criaturas gordas. Tiene buen removerse. Tiene buen valor. ¿Qué pasa, Yoshimi? Estamos aquí hablando de los arquetipos, ¿eh? Vamos por el verde-negro. Ya hemos hablado de casi todos. Ahora hablaré un poquito de sellado para finalizar. Para hablar de la presentación. Para que estéis preparados. Aunque ya sé que son unos grandes jugadores y lo tenéis claro todo. Pero bueno, para refrescar. La infrecuente no es nada del otro mundo. Es un 4-3 que puede crecer un poco. ¿Vale? Bueno, estas cartas siempre se sobrevaloran un poco. Porque todo el mundo ve el caso bueno. ¿Vale? Si yo ataco. Y me bloquean. Y se mueren dos. Y esto sale ahí con un 7-6. Y gano la partida. Y up to day. No está mal. Lo dan un 4-3. Pero esto no lo veo tanto. Quizá habría que poner un C más en vez de M menos. No lo veo tanto como algo que me llame a jugar verde-negro. Sino como algo que si estoy en verde o en negro. Digo, mira, cuesta esto. Vamos a ver si verde-negro está bien. Me gusta incluso más el hechizo. No recuerdo cómo los he valorado a las dos. Yo valoraré mejor la infrecuente. Sí, creo que la he valorado mejor entonces. ¿O dónde la he puesto? Pues mira, no creo que la he puesto al revés. La verde-negra que resucita. Bueno, sí que la he puesto mejor. Bien. Bien, Jorge. Bien. Bien. Tienes... No, ¿la he puesto o no? ¿Dónde está? Infrecuente. Verde-negra. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? La que resucita. Cuesta 5. También. A lo mejor la he puesto en el B-menos también. La he puesto en el B-menos también. La he puesto en el B-menos también. La he puesto en el B-menos también me parece más importante que la otra. Vale. Por 5 resucita una criatura. Cuesta menos si ha muerto algo. Y luego tiene flashback. Así que la devuelve directamente al campo de batalla. Así que... La verde-negra va a ser mucho de rascar. De green-ear, como decimos. Esta me parece bastante buena. Es un 2x1, claro. Vas a tener bichos gordos en verde-negro. Podéis jugar el 7-6 que hemos dicho antes. Que me parece que va a ser más importante de lo que creemos. El 7-6 es amenaza. Negro. No lo menospreciéis. Tampoco jugáis 5. Pero no lo menospreciéis. La primera copia a valorarla bastante. Sobre todo en verde-negro. Y en negro... Incluso en negro-azul. En negro-blanco. Básicamente en todo. Teferi es ok. Está bien. Si lo abres, seguramente lo elijas. Pero, por ejemplo... Le habré puesto una B, me imagino. No creo que lo haya puesto más de una B. Teferi, una B, me imagino. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, un buen Remobile, yo antes que Teferi lo elijo. Yo el Remobile negro, desde luego... ¿Qué más? Bueno, estos son raras. Alguna infrecuente que elijas antes. El Rayo de 3 lo elijo antes que Teferi. Fácil. El Remobile verde también lo elijo antes que Teferi. Hay más infrecuentes que elijas antes que Teferi. Tampoco muchas, ¿eh? Luego ya depende de cuando veamos qué colores son mejores o peores. Porque empiezas con una dorada. ¿Vale? Entonces, la mayoría de infrecuentes... ...es que tengo en B. El de Fenestrar. No, descarto que avanzado el set lo elija antes que Teferi. Todos los Remobiles estos negros. Ya veremos. Habrá que ver cómo es cada combinación de colores. Pero está bien, pero no es un Planeswalker que se lleve la partida. ¿Vale? Como mucho te da un poco de maná. Te da un poquito de cartas. Te gana vida. Está bien. El oponente tiene que matarlo o te va a ganar. Pero no me parece tan decisivo como otro. Para construido ya veremos. No lo sé. Yo construido aún no lo sé. ¿Vale? El Ruinan 7 este sí que me parece muy bueno. Bueno, esto me parece una barbaridad. Esto que te pone ahí un tronco con alcance. Esta me parece muy buena. Si le das más uno tienes seis de lealtad. Si ya tienes la mesa bien controlada. Roba un montón de cartas. Roba cartas. Luego te pones el par de bichos. Este sí. Pero el Teferi... Los Planeswalker que no se defienden a sí mismo. Ha ganado. Ahí está. Ahora hay una buena. A tope, ¿eh? A por el uno. A por el uno. Bueno, verde-negro. Mucho remover. Mucho de rascar. Quieres criaturas defensivas más que ofensivas, yo creo. Por ejemplo, el 1-4 verde que se transforma. El 2-2 que gana toque mortal. No sé qué. Los costes que quieres prefieres... Por ejemplo, este 3-1. Prefieres el 2-2 que tiene toque mortal para jugarlo más a la defensiva, seguramente. Luego hay una carta de Volver de Cementerio. Negra. ¿Vale? Que me parece también bastante buena. Con flashback. Si no te sale la infrecuente, pues tienes esta. Por un maná. Es un Rise of the Earth de toda la vida. Que además pone un contador más uno más uno. Ahora voy a las tricolores. New Age. Que lo he dicho antes que lo iba a explicar. Creo que hay un par que se pueden jugar. En principio no parece un set muy favorable para la fantasía multicolor. Pero sí. Hay un par de mazos que sí que lo van a poder hacer. Ahora lo veremos. Esta... Yo creo que el verde-negro va a estar bastante bien. ¿Vale? Con flashback. Por un contador no. Zombies. Ojo. Por un maná. Si no tienes la infrecuente. Pues oye. Lo bueno de esta es que está... Porque ha habido otras cartas como esta. Que roban dos del cementerio. Digamos. Pero eran o con kicker. O costaban ya tres o cuatro. Lo bueno de esta es que la primera vez. Es muy barato. Que es lo que te interesa. Para jugar la criatura nada más que la recuperas. La recupero y la juego. Y la segunda vez ya cuando tengas tiempo. Ya te recuperas otra. Entonces por eso me gusta. Ojo con esta. Yo la he puesto en una Z. Tampoco digo que sea una locura. Pero que... La primera copia me parece que es bastante valiosa. En negro-verde, negro-blanco, etc. ¿Vale? Pues eso. Negro-verde. Mucho de rascar. Y para finalizar la partida. Pues abrumar en mesa básicamente. Y con los remobiles bien timeados. Bien temporizados. Le metes el toque final. Ojo también al zombie. Ojo al zombie este. Negro. Que va a cerrar más partidas de lo que nos creemos. Yo creo. ¿Dónde está? La común. Le da una C. Y a lo mejor hay que subirlo. Ojo al zombie este. Ojo al zombie este. Que cuando la mesa está ahí equilibrada. Pasas el turno. Tienes ahí un montón de troncos para bloquear. Al final de tu turno. Giro tres. Giro tres. Uno para ti. Uno para ti. Es que lo voy a poner C más. Mira lo que te digo. Ojo. Ojo al zombie este. Ojo al zombie este. Este no. El otro. También este es bueno. Pero bueno. Ojo al zombie este. Poca broma con este zombie. Ya digo que esto de las valoraciones. Es más que nada para tener una idea. Elcar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí estamos hablando de los arquetipos. Me han pedido que hable un poco de los arquetipos. Y ahora hablaré un poco de sellado también. Ya estamos ya casi en final de los streams. Y estamos por el verde negro. Que digo que es mucho de meter mucha mesa. Rascar. Recuperar el cementerio. No sé qué. Y ojo a este que coste dos. A ver qué tal se dan los amantes de las piñas como yo. De las piñas. ¿De qué piñas? Eso no lo he entendido muy bien Rope. Esto como una B7 castigada a 10x de velocidad. Así básicamente. Coya. Esto a mí es pim pam pum. ¿Vale? Vale. Y continuamos. El verde negro. Lo que digo. Mucho de rascar. Será buena con los decay. Exacto. Pero no solo con los decay. Alex. Es que el tema. Es que no hace. Con los decay es bien. Pero es que lo que te digo. Verde negro. Mete criaturas con alcance. Mete cosas que vuelven del cementerio. Blanco o negro también parecido. Blanco o negro puede tener algún. Un poco más agresivo a lo mejor. Porque tiene el 2-2 ese que sacrificas y mete presión. Lo de las piñas no lo entiendo. A ver qué dice. Se te dan los amantes de las piñas. No entiendo de las piñas. Pero bueno. Es una broma que no entiendo. Pero bueno. Ya la entenderemos algún día. Antipiña y roboneco. Ah vale. A los que vamos agresivo. Ah. De las piñas de piña de meter. Hostia. Vale. Sí. Vale. Yo es que claro. Creía que decías piñas literalmente. ¿Qué tal si nos da los amantes de las piñas? Yo creo que bien rope. Rojo negro. Rojo verde. Lo malo es que el rojo de las comunes son un poco F. Entonces. Habrá que ver. Habrá que ver. Pero rojo negro. Rojo verde. Tiene buena pinta. Y rojo blanco. Realmente también. Mientras evites el azul. Me parece que vas a tener. Vas a tener. Para meter piñas. Vale. Lo que decía. Que con verde negro. Metes mucha mesa. No sé qué. Con el zombie este. Le vas finiquitando. Ojo. Sí. Rojo verde. Hombre es lobo. Va a ser buena. Seguro. Como siempre. Ya veremos. Ya. Como cierra partidas. Ya veremos. Depende mucho de que tenga las infrecuentes. Yo creo. Y en best of one va a ser mejor. Claro. Porque si le curvas bien. La de hombre es lobo. Que decíamos antes. Si le curvas y hay algún turno que no tenga hechizo. Se hace de noche. Y se hace de noche para él también. Básicamente. Entonces. La de hombre es lobo. Va a ser la que más atraque. Yo creo. Va a ser la que más partidas gratis se lleve. En plan. Si te sale una mano a mano. Se hace mulligan. Te bajan un hombre lobo. Transforma. Tronco. Y dale. A dormir. Grindeo en rojo o negro máximo. No. En rojo o negro es más agresiva. A tope. De vampiros. Puedes hacer una versión roja o negra. A lo mejor más de grindeo. Pero yo en principio. La veo más agresiva. ¿Cómo se hace de día o de noche? Hugo. En mi Twitter está explicado. Pero yo te lo explico. Si cuando juegas una criatura que tiene día o noche. Empieza el ciclo. Digamos. ¿Vale? Si juegas. Si no juegas hechizos. Se hace de noche. Si es de noche y juegas dos hechizos. Se hace de día. Para todos. ¿Vale? Siempre es de día o de noche. Entonces ¿qué pasa? Si tú juegas un hombre lobo. ¿Vale? Lo juegas de normal. La primera que juegas. Hombre lobo. No es de nada aún. No es de día ni de noche. Juegas el hombre lobo. Y si el otro no juega nada. Se hace de noche. Y el tuyo crece. Porque de noche son todas más grandes. Todos los hombres lobo. Entonces claro. Es muy importante tener siempre algo que jugar. Cuando te juegan un hombre lobo. Porque si te juegan un hombre lobo. Y te toca a ti. No tienen nada que hacer. Por eso digo que los contra hechizos aún no me gustan tanto en esta edición. Por eso digo que al revés. La baraja de hombres lobo quiere instantáneos. Porque quieres jugar un par de hombres lobo. Y el siguiente turno pasa del turno. Se hace de noche. Y ya le juegas instantáneos en su turno. ¿Vale? Ya sabéis las cartas. Yo no me he puesto. Elcar. Pues te ves. Este vídeo está quedando bastante chulo. Ojo. Si alguien quiere una primera idea. Luego ya veremos. Luego a lo mejor lo reviso. Y he dicho todo mal. Pero todo mal tampoco. Pero ya veremos. Bueno que me lío. ¿Qué estaba diciendo? ¿El rojo-negro estábamos? No. Estábamos en verde-negro. Ya lo he dicho. Rojo-azú. Ya hemos dicho todos los arquetipos. No. Verde-blanco falta. Verde-blanco falta. Que es el de humanos. Un mazo de descartar cartas. No, no. Miquelón. Descartar cartas al oponente no. En esta edición. No, no, no. De hecho la común esta negra. No sé que nota le he dado. Lo voy a bajar a D o F. La común negra que descarta. No sé dónde la he puesto. Pero la voy a poner. La he puesto en D. Bien. Es que no es ni de. Le he puesto en D más. Porque mira. La voy a ver. Para que no os equivoquéis. F. Para que no os equivoquéis. La voy a poner una buena F. ¿Vale? El oponente descarta dos cartas. Y pones una ficha de zombie. No me parece buena. Porque en esta edición. Hay muchas cartas con Disturb. Que las pueden jugar en el cementerio. Con Flashback. Le puedes estar incluso ayudando al rival. A no ser que tengas muchísimo uso para la ficha del zombie. Y aún así. Yo esta recomiendo no jugarla. Si lo subes me lo vieron todos en YouTube. Pero en el Twitch también se queda. Elcar. Esto a YouTube no creo que lo suba. A lo mejor sí. No lo sé. Bueno. ¿Por qué que lo suba ahí? En plan. Venga. Comentario. Venga. Sí. YouTube. Si lo estás viendo. Es que sí que lo he subido. Si no. Esto se pierde. Ahora mismo es el vídeo de Schrödinger. Está en YouTube y no está a la vez. En Twitch lo puedes ver también. De hecho. Sí. ¿Vale? Si estás viendo YouTube. Pues dale a suscribirte. Y eso. No sé si lo he subido o no. Pero si lo he subido. Pues dale a suscribirte. Hombre. Para obligar a que se haga de noche. ¿Cuál? Miquelón. Un mazo de escart... No. Pero descartando. Ah. Bueno. Claro. Porque le descartas todas y se hace de noche. Pero no. Pero además negra. La de hombre es lo que parece que sea roja negra. No. Para obligar a que se haga de noche. Miquelón. Es mejor tener instantáneos tú. Porque si tú tienes instantáneos. Puedes pasar tu turno. Se hace de noche. Y juegas los instantáneos en el turno del rival. ¿Vale? Para obligar a que se haga de noche. Más importante tener instantáneos que... Lo de dos hechizos tiene que los tiene. No, no, no. Hugo. Solo... En esta edición. El día y la noche. Solo depende del jugador que es su turno. Solo depende del que sea su turno. El otro no tiene nada que hacer. Si es tu turno y es de noche. Si juegas dos hechizos. Se hace de día. Y al revés. Si es de día. Si no juegas hechizos. Da igual que no te tires instantáneos. Si no juegas hechizos. Al siguiente turno es de noche. ¿Vale? Depende solo del que le toca a él. Del turno del jugador activo. Digamos. ¿Vale? Eso lo han cambiado. Eso antes era distinto. Pero ahora es así. Es de día y de noche para los dos. Y solo depende del que le toca el turno. ¿Vale? O sea que a los demás le da igual. Por eso. Si tú quieres que sea de noche. Hay que tener. Lo que he comentado en la de hombres lobo. En la roja verde. Que quieres tener muchos costes de dos. Y costes tres de criatura. Para bajarlos. Hombres lobo. Y en el turno cuatro. Tener instantáneos. Para hacer. Criatura. Criatura. Y en el turno cuatro. Te paso el turno. Se hace de noche. Y hago instantáneos. ¿Vale? Antes era peor. Yo creo que sí. Yo creo que a mí me gusta más. Ya veremos cómo se juega. Pero a mí me gusta más por ahora. Cómo pinta. ¡Hombre! Es en el day bueno ahí. ¿Cómo estamos? Y si es de madrugada. Pues ya veremos. Lesgrane. Ya veremos. Te echas un cubat. Y ya está. Como digo yo siempre. ¿Cómo estamos en el day? ¿Vas a jugar presentación o qué? Supongo que sí, ¿no? Tú sí que vas a tiendas y cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos hablando de los arquetipos. Ya hemos hablado de todos. Nos falta el verde blanco. El verde blanco. Que la infrecuente es la que pone fichas. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. La infrecuente verde blanca es la que pone fichas. ¿Dónde la he puesto? Una B menos a lo mejor. B menos. ¿Vale? Se van a sacar algo para sacar a la noche en pocos turnos. Y las partidas van a durar nada. No. Solo hay una carta que hace que se haga de noche en tu turno. ¿Vale? Oswite. Hay una roja verde. Vamos a mirarla. A mí no me gusta mucho. Pero bueno. Se puede jugar. En ese mazo quizá. En ese mazo quizá puede jugar una. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Es infrecuente o común? Supongo que será infrecuente. No he hablado de ella. No he hablado de ella. Ojo, ¿eh? ¿Dónde está? La roja verde. Es verdad. Se me ha olvidado. No he hablado de la roja verde. Eh, 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 eh. Que hace que se haga de noche. Dama es uno más cero. Y arrollar. Y se hace de noche. Pero el problema es que se hace de noche para los dos. Si estás jugando contra alguien que tenga hombres lobo. Está. Ahí que está. Yo la he puesto en una C menos. Porque creo que solo la quieres. En la de hombres lobo. Y no siempre. ¿Vale? Hay cartas que cuando entras se hacen de día. Exacto. Pero hay muy poca carta que cuando entras se haga de noche. Creo que no hay ninguna. Creo que solo está esta, eh. De hecho, Max. Creo que esta es la única que hace. ¿Qué pasa, Chugo? Que hace que sea de noche cuando la juegas. ¿Vale? ¿Ves? It becomes night. It becomes night. Se hace de noche. Y le puedes dar más. Uno más cero a una criatura. Y ganas arrollar. Y cuando hace daño robas una carta. Que dices. Esto está bien. Está bien si tienes un buen ataque. Si el oponente no tiene instantáneos. Ojo ahí. Chevers, chevers, get out. La ponemos. Y si todo está bien. Pero. Exacto. Pues no se distan. El problema es que esta si la tiras. Y te matan a la criatura. Ahora mismo no lo tengo claro. Es la regla. Si te matan a la criatura. Se contrarresta. ¿Se hace de noche o no? Creo que no, eh. Bueno. Te joden igual. ¿Vale? Así que cuidado con esta. Habrá que probarla. A lo mejor luego es muy buena. Pero a mí. Yo ante la duda las pongo abajo. Para que no os liéis. Para que ante la duda juguéis las que sé que van a ser bien. Y luego ya veremos, eh. Vamos a poner get out. Ojo, eh. Si estáis en YouTube. Esto las canto yo. Las canto yo. Pueden canciones y las canto yo. Y ya cantan. Get out in the churches. In the churches. Get out. Creo que es así más o menos. No me acuerdo. Vamos a ver. Espérate. Ya que la he pedido. La ponemos ya. Ojo, eh. No se resuelve. No se hace de noche. Vale. Bueno. Pero te partidían igual. O sea. Básicamente. Luego hace objetiva. Así que se hace de noche al resolverse. A mí lo que me mosquea. O sea. Me mosquea. Lo que me. Es que pone la frase y punto. Que a veces. Si matan a la lucha del target. Después de que se haga de noche. Claro. Es lo que no tengo claro. Pero si el objetivo no es legal. Se contrarresta. Les hizo. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Pero bueno. Que te fastidian igual. El caso es que te fastidian igual. Si te lo matan. ¿Vale? No lo tengo claro. Yo creo que no se hace de noche. Pero bueno. Puede que sí. Así que. No lo sabemos. Hasta que jueguemos. Sí que se hace de noche. Hay un punto. Claro. Hay un punto. Pero el objetivo. Si la carta no tiene un objetivo legal. En el stack. No se contrarresta. En el day. Porque yo he visto. Había otras cartas que tienen dos objetivos. Como vimos con el Rise of Axtus. Y entonces por eso. Aunque quitaron uno. No se contrarrestaba. Pero esta. Solo tiene un objetivo. Entonces. Claro. Es como el menos 3 de Teferi. Que robas cuando pierde el objetivo. Nos robas eh amigo. En el day. Eso no es así eh. El Teferi menos 3 nos robas. Cuando pierde el objetivo. ¿Sabes? Y creo que es igual. Como se está escrito. Teferi sí que lo he jugado. Y sé que no robas. Si haces menos 3 a algo. Y lo sacrifican. No robas. Eso sí que lo sé. Porque lo he jugado. Mucho además. Así que. Yo creo que no se hace de noche. Pero bueno. El caso es que no importa tanto. Que si te lo matan en respuesta. Entonces ahí bueno. Si te lo matan en respuesta. Te has jodido igual. Hay que probarlo antes de jugar los Draft. Exacto. Lo probaremos ahí. Bueno. Y si no. Lo probaremos en directo. En el canal. No pasa nada. Solo falta de día y de noche. Bueno. Va. Seguimos. Que estamos con la blanca verde de tokens. Bueno. De tokens y de Coven y tal. Que se enlazan una a la otra. Porque blanca verde. Lo que quiere es hacer una mesa ancha. ¿Vale? Ancha es Castilla. Tenemos la infrecuente que pone 2-1-1. Y flashback de 5. Esto. Comparado con el lingering souls. Pues es un poco lamentable. Pero es lo que tenemos. ¿Vale? Pone 2-1-1. Y tiene flashback. Y la otra. Verde blanca infrecuente. Damas 1-0. Creo recordar. Si tienes Coven. Me parece bastante buena. Un 3-3. ¿Dónde lo tenemos? Se lo habré puesto en la B. Me imagino. Vale. Exclamación tier. Y podéis acceder aquí a la página. Recuerdo. Exclamación tier. Y si queréis acceder a esto. Y verlo tranquilamente. Vale. Aquí tenemos. Ah no. Está la rara. No. Está la rara. Esa es muy buena. ¿Vale? ¿Dónde está la otra? Ah ahí. Está al lado. Yo también. Vale. Por tener manás 3-3. Si tienes Coven. Coven recuerda tener 3 criaturas de distinta fuerza. Un 1-1. Un 2-2. Un 2-3. Coven. ¿Vale? Y si lo tienes. Pues más uno más de las otras criaturas. Entonces claro. Quieres tener muchas criaturas. Que ya de por sí. Si tienes muchas. Te va a ayudar a tener Coven. Buenas timadas. He visto con Trifery entonces. Nesla. Claro. Tú es que te lo has visto en vivo. Yo te lo digo que yo lo juego en arena. Sacrificaban. O por si. Me acuerdo con los tesoros. Por ejemplo. Si devuelves un tesoro a la mano. O una ficha de comida. La típica era con una ficha de comida. Que se jugaban las dos a la vez en estándar. Si la devolvías a la mano. La sacrificaban. Y no robabas. O si le hacían un borrower o algo. No. ¿Cómo era el borrower? Algo raro pasaba con el borrower también. No. Si hacías un borrower en la ficha de comida. Se la sacrificaban. Nada. Es parecido pero es distinto. Bueno. El caso. Con Trifery no robas. Si no hay objetivo. Si eliges objetivo. Y no hay objetivo. Puedes no elegir objetivo. Y entonces sí que robas. Seguimos. Verde blanca. Lo que digo. 3-3. Queda más. Uno más. Quieres tener. Lo que digo. Mesa ancha. Muchas fichas. Tienes un 3-3 común blanco. Que pone una ficha 1-1. Quieres tener un mesa muy ancha. Y luego seguramente fin a quitar. Con el instantáneo que hemos visto común. ¿Vale? Aquí en este mazo vas a querer jugar también el 0-2 tapeador. El 0-2 que he dicho antes. Blanco tapeador. También me parece bueno. Porque es un. Fuerza 0. No vas a tener muchas. Te va a ayudar al Coven. ¿Vale? Te va a tener el Aquelarre. El Aquelorarre. Te ayuda a tener el Aquelarre también. No sé si lo han traducido como Aquelarre. Lo sabéis. Si no. Pues me decís en los comentarios. Si está en Youtube. Que no sé si va a estar. Me decís. Como lo han traducido. ¿Vale? Y va a ser eso. Va a ser más amplia. Mucha criatura. No sé qué. Como siempre. Y tenemos el instantáneo. Que da más 2-1 a todas. Si tienes Coven también. Lo tendré en una C. Me imagino. Como mucho. ¿Vale? Vale. Exacto. Sí. Más 1-1 por 2 manás. Y si tienes Coven más 2-1. Que cuando tienes una mesa muy amplia. Cuando quieres tirar esto. Normalmente vas a tener una mesa grande. O sea. Vas a tener Coven casi siempre. Aquelarre. ¿No? A tope. Aquelarre. Pues si tienes Aquelarre. Más 2-1. Entonces. La tabla con todas. La de Aquelarre. Y Up Today. Ya está. ¿Vale? La verde-blanca. No lo tengo muy claro. Porque las comunes. No me gustan mucho. Para la temática. ¿Vale? De las comunes. No me acaba de llamar. No le veo yo mucho al combo. O sea. Tienes criaturas así pequeñas. Que no sé qué. Las de Coven. Tienes un 5-5 que van a arrollar. En verde. ¿Vale? Tenemos el 5-5 con Coven. Que van a arrollar. Me parece que se han quedado un poco cortos. En el tema verde-blanco de Coven. No hay mucho que ponga fichas. Hay alguna que otra. Pero no hay mucho que ponga fichas. Así que. La verde-blanca. Me parece que si no tenéis raras. Aquelarre. La verde-blanca. Si no tenéis raras buenas. O infrecuentes buenas. También la evitaría. Me parece que si sale. Cuando sale. Va a ser mejor. Que la roja-azul. O la blanca-azul. Cuando sale bien. Pero. Me parece que va a ser difícil que salga. ¿Vale? Entonces. Esa es mi primera impresión. Uy. Que no la encuentra. No está en Sprutifráis. Tremenda jauría. Aranzazu Calleja. ¿Es esa? ¿Qué coño es esto? No me encuentro. Lo siento. ¿Lo estoy enfocando para draft o para estándar? Para draft. Para draft. Miquelón. Yo siempre para draft. Yo siempre para limitado. Las cartas ya han salido. Bueno. No han salido. Ya se saben todas. Pero no están en la arena aún. Salen el jueves. El jueves ya lo tendremos. ¿Vale? Lo que digo. Verde o blanco. De fichas y tal. También la vas a querer jugar agresiva. Quiero. Creo. ¿Vale? Por eso. La mayoría de combinaciones parece bastante agresiva. ¿Eh? Parece que prefieren la versión agresiva que la controlera. Así que. Ojo. Ojo. No me había fijado en los puntos. ¿Qué puntos? Monocolor. Monocolor 15 lands. Eso ya dependerá mucho de... Tienes ganas de cantar. Eso ya lo que queráis hacer con los puntos. ¿Probaste el open este fin de nada? No. Yo histórico estoy súper desconectado de histórico. No tengo mucha idea de histórico. Ya nos pondremos a tope con el qualifier. Si no nos lo dan. Ojo. Otra que quería comentar. Esta. Esta que es un artefacto por un maná. Hace tres daños a cualquier criatura. Y si es hombre lobo la destruye. Ojo. Ojo. Sobre todo para verde azul. Que no tiene muchos remobiles. Verde azul. Esto le va a interesar mucho. Mazos que no tienen buen remobiles. Esto es común. Y esta creo que va a ser mejor de lo que parece. Encima puedes pasar... Va a ser buena también en la de hombres lobo. Curiosamente. Porque puedes jugarlo, pasar el turno y usarlo. Ojo. Esta. Yo la he puesto hace más. Ojo. Como apuntó al Yorion. El Yorion no está aquí, hombre. No me líes. No me líes que el Yorion es de otra edición. No sé si es que hay otra carta que se parece a Yorions. Pero yo... Esta no la he visto. La veo muy buena. Sí, sí. Estará ahí, eh. Está ahí. Sobre todo en los primeros sobres. Cuando no has elegido color. Si hay uno de estos. Eliges uno de estos. No te comiteas. No te comprometes a ningún color. Y ojo, eh. Con este, eh. Esto no lo infravaloréis. Porque a mí me parece que va a estar bastante bien. Me parece que va a estar... Porque encima... Tres dice no mata las cosas grandes. Pero las cosas grandes son el ser hombre lobo. Y si es hombre lobo lo matas igual. Entonces... Ojo, eh. Yo creo que el número clave en esta edición para criatura buena va a ser cuatro. Está la chispa roja de tres. Está de menos dos, menos dos negro. Está esto que hace tres daños. X cuatro. Me parece que va a ser bueno. Vale. Una criatura tres cuatro, un cuatro cuatro, lo que sea. Va a ser bueno. Ahora, en serio. ¿Qué tal el blanco de dos manás? A mí no me gusta. A ver, claro. Por dos manás, matas una y roba carta. El rival... Bueno, tiene una ficha de una pista. A mí no me gusta. Si lo queréis... A ver, lo podéis jugar. Porque por tempo... Tienes que verlo más como un devolver a la mano o algo así. En plan, que está bien por tempo que puedes matarle algo. Pero no es un remover incondicional. Entonces... A ver, la juega sobre todo la primera copia seguramente. Pero es una C más con mucho. C, C más que la juegas siempre. Pero no es nada del otro mundo. No apriorices, básicamente. Además, con tantas cartas que resucitan y que vuelven en cementerio y tal. Si exiliase, aún. Si exiliase, aún diría. Bueno, puede robar carta. Pero... Y encima es rara. Así que tampoco va a trabajar en mucho. Exacto. Vale, pues ya hemos visto todos los arquetipos, ¿eh? Y como digo, primeras impresiones. La de Aquelarra no la he encontrado, ¿eh? En Spotify. Si la encuentras en Spotify, dime el nombre exacto que voy a poner en Spotify. Porque no la he encontrado. Full Moon. Esa sí que está. Pero Full Moon no es de Sonata Ártica, ¿no? Full Moon no es de... No es de... Full Moon es de Statovarius, amigos. ¿No? Amigo, ¿eh? Esa es que me la conozco. Yo creo que sí, ¿no? Full Moon. ¿No es de Statovarius? ¿No? ¿Esta es una Antártica o de Statovarius? No me sale ninguna de las dos, ¿eh? ¿Por qué no me sale Full Moon? Es que creo que no se... ¿Se llama Full Moon? Yo creo que se llama de otra forma, ¿eh? ¿Del Graner? ¿Se llama Full Moon o no? ¿Sí que se llama Full Moon? No me sale, ¿eh? No me sale. Ah, sí, sí, sí. Esa es una Antártica, correcto. A ver, pero sale una lista. Ah, vale, aquí está, vale. Sí, sí que está. Esa es una Antártica, correcto. Sí, 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 correcto. De Graner, sí. Sí, sí, sí. Es que yo la tenía, ese disco. Pero también tenía el de Statovarius y me lo mezclaba. Bueno, que me lío. Verde y blanco, ya lo hemos visto. Ficha, no sé qué. Ya digo que, en general, la mayoría de combinaciones casi prefieren la versión agresiva menos la verde azul, que también la puede tener en plan Tempo. Me pasó el link arriba, vale. Ah, vale, vale. A ver si puedo. Si le doy aquí, no es que se abre en el YouTube. Bueno, espera, si lo copio el nombre, ya está. Ethan R. Vale. Ethan R. Ethan R. Ah, sí, sí que está. Bueno, no sé porque no la he encontrado antes. Vale. Vale, con lo que decía. Ahí, estamos aquí con la calculadora, eh, antes. Entonces, en general, creo que todos, la mayoría de mazos prefieren la versión agresiva. Luego habrá que ver, quizá el negro-verde es el que más controlero puede ser, o negro-azul. Pero todo parece bastante agresiva. Lo que decíamos, tres colores. Formas de arreglar el maná, hay muy pocas. Así que, fantasía, me parece que va a haber poca. Fantasía, como volviendo a los orígenes de como debería ser en el Magix, va a ser en el verde. El verde, ¿qué tenemos? Tenemos una común, para empezar, 2-4 que gana 3 vidas. Y te da un maná de cualquier color. ¿Vale? Ese me parece muy bueno para esplasear, para mazos así más lentos, ¿vale? Este. No hay tesoros, pero en verde hay cosas, eh. En verde yo creo que es lo único que se puede permitir hacer fantasía. En plan verde-azul-negro, verde-azul-blanco si te sale una rara buena, verde-azul-rojo. Sobre todo con negro yo lo veo. Para meter los matabichos negros, los ramabas negros, en verde-azul. Ojo, eh. Tienes el 2-4 este que te da un maná de cada color. El verde-azul infrecuente que hemos hablado de antes que también te da un maná de cada color. Así que, yo creo que la que más posibilidades tiene que tener varios colores es verde-azul y otro color. Incluso dos colores, si podría ser. Los artefactos que arreglan el color no me gustan prácticamente ninguno. No sé dónde los he metido. Creo que no les habré dado mucho. Este, por ejemplo. El problema es que no te da maná. ¿Vale? Por dos manás te lo pones en juego, pero tienes que gastar uno para que te dé uno de cualquier color. Entonces, aunque se pueda transformarlo con un 4, 5, 6. A mí esto no me gusta. A mí esto no me gusta. ¿Vale? Muy lento. Y cuando quieras que te dé maná al principio, te cuesta. El 3-4 este igual. Lo puedes meter si lo necesitas. ¿Vale? Un 3-4 que te quita una carta de cementerio. El verde-negro con splash a los flashbacks es buen extraño en ese 4 exacto. Verde-negro con splash a otras cosas. O verde-azul con splash al negro. También puede ser. Yo creo que verde sí que puede meter fantasía de varios colores. En principio, los primeros drafts, sobre todo, hasta que lo tengamos claro, yo solo recomendaría jugar varios colores, más de dos colores, si tienes verde. ¿Vale? Y quizás sí que haya una baraja que priorice los 2-4 estos que dan maná de cada color y empiezas a pillar las mejores cartas de cada color. A tope. No lo descarto, que haya fantasía multicolor con base verde. ¿Vale? Pero hay poca cosa que arregle el color, ¿eh? Tenemos esta y tenemos otra por ahí que también es un poco mala. La linterna que te da una vez un maná de otro color. ¿Vale? La linterna esta por un maná sacrifica. Si robas cartas la puedes jugar de titular perfectamente siempre. Porque exilia una y roba carta. Bueno, a esta a veces le puedes fastidiar al rival una carta de flashback o de disturb o lo que sea. ¿Vale? Si la tienes que poner en la mano... Le he puesto una C porque si la pones no es una desgracia. ¿Vale? Mejor en un mazo controlero que en un agresivo. Como siempre. Pero bueno, que no es una desgracia ponerla. Evolving Wilds, ¿vale? Que es la única forma que tenemos de tierra de arreglar colores. Las tierras raras, pero bueno. Eso no vamos a contar con que nos salgan. Y las demás es que estas son raras, estas son raras. No hay mucho que arregle el color, ¿eh? Así que, como digo, fantasía multicolor. Yo diría que en verde X y poco más. Verde X y poco más. ¿Vale? Así que eso ha sido mi resumen general de todos los arquetipos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado o no? Hay muchas cartas que tengan el flashback de otro color. No, no hay ninguna. En el de ahí, de hecho. No hay ni una. ¡Ojo, Luthor ahí repartiendo subs! ¡Madre mía! Muchas gracias. Se le ha tocado ayuda a David CL, ¿eh? David CL se ha llevado ahí la suscripción. Y ahí, enhorabuena. Enhorabuena. Y muchas gracias, Luthor, por el apoyo. Claro que sí. Flashback de otro color no hay en el de ahí. Lo que hay son flashbacks doradas. ¿Vale? O sea, tenemos una infrecuente de cada color, como hemos dicho. Y aparte tenemos una de flashback de los mismos colores. ¿Vale? Tenemos una de cada combinación de colores criatura y una de cada combinación de colores con flashback. ¿Las Evolving valen más? Doctor Moró. Hombre, si quieres hacer tres colores, sí. Pero en general una Evolving... Yo la he puesto en una C porque normalmente la primera copia la juegas siempre en dos colores. Simplemente para arreglarte el color. Para jugar 8, 8 y 1. O 7, 8 y 1. Lo que tengas. Entonces la primera copia está bien, pero tampoco hay que priorizarla. O sea, si vas a jugar tres colores, sí, hay que priorizarla. Si tienes varias raras buenas con un solo color, sobre todo en verde. Si tienes verde y luego una negra buena con un solo negro. Entonces no está tan bien el splash al flashback, claro. No, lo que digo de splash no es al flashback, nada. Es splash en general. En verde X, sobre todo en verde azul, yo creo que va a poder splashear esto, por ejemplo. El remoto al negro, básicamente. El Infernal Grasp, luego alguna rara que te salga de un color solo. Pero sobre todo yo creo que lo que más se va a ver es el verde-negro splashando negro. La de resucitar también la puedes splashear, por ejemplo. El verde-azul puede splashear la negra verde que resucita criaturas que tiene flashback. Tampoco está mal. Le he dado una B o una B-. Creo recordar... Vale, aquí está. Ahí está. La puedes splashear también, el verde-azul a lo mejor. Exclamación tier, sin más rope. Exclamación tier. Vale. Lo tienes ahí. Lo tienes en el Discord también. Vale, pues eso ha sido mi primera impresión.